¡Bienvenidos a Vandal Radio! El análisis de Assassin's Creed Origins y muchas más noticias y otros análisis, pero es que ver estos dos juegos que ya han pasado por la redacción, que ya podéis leerlos y que podéis comentar y que nosotros tendremos aquí un momento especial para discutir, a ver qué ha salido de esas mentes pensantes. Muchos de nosotros tenemos ganas infinitas de echarle la mano al Super Mario Odyssey y al nuevo Assassin's Creed Origins. Vamos a saludar a Sara Bolondo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Esta semana en Madrid hay movimiento epicentro de videojuegos con una nueva feria, un nuevo evento. Bueno, yo estoy cenando como los campeones para estar preparada para estos tres días que vienen adelante ahora, ¿eh? Que estás de un sitio a otro haciendo entrevistas, etcétera. Pues sí, acabo de recibir el listado de las cosas básicas que hay que hacer y es más larga que mi lista para los Reyes Magos cuando tenía siete años. Bueno, seguro que te vas a divertir que es lo tuyo, que cuando estás en esos meollos te creces, Sara, y lo sabes. Ah, sí, ¿cómo lo sabes? Me conoces, ¿eh? Me conoces, sí. La verdad es que me lo paso muy bien en estas cosas. Pues ya está. Y al fin y al cabo es lo que te vas a llevar. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Bien, bueno, con todo el movimiento que hay en esta época del año que es un poco una locura de un día tienes un viaje, al día siguiente tienes un evento, al día siguiente tienes tres cosas a la vez. Bueno, es un poco complicado. Yo lo que no entiendo es por qué han dejado tantas cosas para esta semana. Lanzamientos de videojuegos, Stranger Things, la temporada 2. Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José, ¿qué tal? Gracias, Sara, ¿eh? Que no te he dicho nada, pero es que he dicho lo de la serie y ya me he acordado de él. Que menuda semanita podrían haber dejado algo para las próximas semanas, no sé, para dosificar. Pues sí, la verdad es que esta semana entre el estreno de Walking Dead, el Stranger Things, tenemos un Assassin's Creed, un Super Mario, Wolfstein. Es como el Nirvana, ¿no? El entretenimiento. Qué semana, qué gintana más grande. Aficionado al cine, al videojuegos, a las series, a todo. Y encima un lanzamiento, una pre-reserva del nuevo iPhone X o X. En fin, es que se junta todo. Ni los bolsillos no pueden tanto. Bienvenido, Alberto. Alfonso Arribas. Alfonso está como niño con zapatos nuevos, no voy a decir por qué, lo vamos a dejar en stand-by. Ella nos explicará por qué o estar atentos a la página web. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas, pues sí, sí. Me tomé unos días de relax entre tanto caos y al llegar a casa regalito, así que nada, ya os contaré. ¿Cuándo sabremos algo? ¿Cuándo lo podremos ver? Pues hoy mismo ya estaréis viendo algo y pronto veréis cosas ya más interesantes. Así que nada, estás atento porque si ya se aproximan cosas grandes, esta es de las buenas buenas. Sé que a ti te va a gustar además, José. No veas las ganas que tengo y además lo comento cada día con mis compañeros de curro. Y esto y lo otro, bueno, vamos a dejarlo ahí, pero tampoco vamos a darle vueltas. Y ahí dices, o sea, hoy significa viernes, ¿no? Y al viernes en Bandal.net. Estad atentos porque Alfonso tiene que contaros, o mejor dicho, mostraros algo que estamos esperando como agua de mayo. Eso es, eso es. Estad atentos porque es muy bueno. ¿La semana bien? Muy bien, descansando. Soy de los pocos que he podido descansar y para coger fuerzas para este arreón final. Venga, vamos a saludar a Enrique García. Hola. Hola, ¿qué tal, José? ¿Qué tal, equipo? Enrique está emocionado también por el lanzamiento de Super Mario Odyssey, que él con su Switch ya está, que nadie se la quita y nadie se la puede tocar, la Switch, tico. Estoy ya esperando que suene el porterillo para abrirle al buen, amable señor o señora repartidor de Amazon, que mañana me entrará el juego. Y nada, esta semana, semana absoluta de jolgorio en el mundo visual, pero también semana de ruina, ¿eh? Porque el que quiera pillarse todo lo que ha salido directamente no come en los próximos 15 días, ¿eh? Hombre, todo, todo, no. Porque además ya sabes que todo, si te das un atracón y coges empacho. Pero sí saber seleccionar cada uno ya con sus gustos, con sus preferencias, pero saber seleccionar aquello que sabes que te hace mucha ilusión, que nada más tenerlo le vas a dar unas cuantas horas de vicio, hombre, pues la verdad es que está muy bien. Al menos tener la oportunidad de elegir. Bienvenido, Enrique. Y tenemos, bueno, de momento, porque Rubén está a punto de conectarse en algún momento, Rubén Mercado. Tenemos a Jorge Cano, hola. Hola. Y Juan Rubio, que también estará para contarnos cositas interesantes. Lo dejamos ahí. Juegos que de algún análisis ya podéis leerlo, como he dicho antes, el de Assassin's Creed nos lo va a contar Juan. Y tenemos pendiente que nos cuente The Evil Within 2. Jorge, aparte de esto, menuda semanita, qué portada de Vandal.net y lo que está por venir, ¿eh? Sí, este jueves hemos tenido un análisis de Assassin's Creed, de Super Mario, el viernes Wolfenstein y los siguientes días estoy viendo aquí la planificación y tela, ¿eh? Porque además hay que recordar que el lunes empieza la París Games Week. Yo voy a estar por allí, va a hacer Sony una conferencia y se esperan anuncios y cositas. Porque si vamos hasta allí yo creo que es porque hay algo que merece la pena que nos van a mostrar y por eso nos vamos a trasladar hasta París. Así que nada, permaneced atentos a Vandal a partir del lunes porque creo que es a las 4 de la tarde, si no me equivoco, hora española, la conferencia de Sony. Y a ver qué anuncia. Yo tengo mucha curiosidad por saber si dicen fechas, si presentan nuevos juegos. Así que entre tanto lanzamiento importante, una conferencia y una feria y demás, son días muy emocionantes en esto de los videojuegos. Sabemos que nuestra salud y nuestro agotamiento está empezando a peligrar, hablo en nombre de Juan, de Alfonso, de Enrique y el mío. Están siendo días muy duros y Sara también, la pobre que ha estado de viaje esta semana y no paramos, no paramos. Pero bueno, ya sabemos todos los años que es lo mismo. Septiembre, octubre y noviembre son el Vietnam del periodista de videojuegos y es lo que hay. Y nada, ya hay que darlo todo, ya va moviendo la luz al final del túnel, queda poco para que llegue noviembre y nada, y ya cuando salga el último gran lanzamiento, por así decirlo, que creo que va a ser Star Wars Battlefront 2, pues ya podremos un poco levantar el acelerador y descansar. Pero bueno, ahora estos días hay que darlo todo para que la gente esté ahí informada y disfrute viendo, hablando bien, estos vídeos, estos análisis y toda la información que se está produciendo. Y además, informativamente, como ahora repasaremos, también ha habido cosas interesantes. Sí, sí. Además es que no tenemos solo novedades de software, sino afortunadamente un año más. Hemos tenido un año 2017 potente en cuanto a hardware, en marzo el lanzamiento de la Switch y en noviembre, en unos días, la Xbox One X. Y yo, con todo el respeto, voy a decir que Jorge Cano es perro viejo. Sabéis que cuando dice algo, lo dice con sentido, porque tiene algo de información más que el resto. Con lo cual, si dice que estemos atentos la próxima semana a la Paris Games Week, hay que estarlos. O al menos, si no tenéis tiempo para estar viéndolo en directo, a través de Vandal.net, el resumen de lo más importante que tenga que contar Sony y otras compañías. Bueno, venga, vamos, como bien decía Jorge, la semana nos ha dejado en cuanto a actualidad y podemos decirlo con la boca bien abierta, que la semana ha sido buena en cuanto a noticias. Así que vamos a ir por ello. En los próximos minutos vamos a hablar de lo más destacado, como ya sabéis, que ocurre en cada edición de Vandal Radio. Y empezamos con el anuncio de los 13 primeros juegos de Xbox, la primera, retrocompatibles con la Xbox One. Ya están disponibles y leemos el listado rápido. Son Star Wars Knights of the Old Republic, Ninja Gaiden Black, Crimson Skies High Road to Revenge, Fusion Frenzy, Prince of Persia The Sons of Time, Psychonauts, Death to Rights, este me acuerdo mucho, sobre todo de una camiseta que tengo todavía, Black, Grabbed by the Goalies, Sid Meier's Pirates, Red Faction 2, Blood Drain 2 y The King of Fighters Neowave. ¿Qué os parece? Eso sí, los videojuegos estarán con soporte 1080p de resolución. ¿Alguno de estos les daríais ya directamente si los tuvierais ya disponibles para jugar ahora, en este momento? Pues a ver, la selección inicial no es mala, de hecho Ninja Gaiden ha causado bastante sensación, igual que, bueno, Crimson Skies también ha sonado bastante. Psychonauts, que tampoco es que sea un juego inaccesible hoy día, porque se puede jugar en PC súper barato. También incluso Pringos Persia ha molado mucho. Hemos hecho un reportaje en Vandal, que lo firmo yo, con juegos que nos gustaría ver. Juan apuntaba en Twitter hace unos días que esto es un regalazo de Microsoft, porque básicamente te están regalando remasterizaciones de los juegos gratis si tienes el juego ya, porque ya sabéis que metes el disco y se te descarga, o a un precio muy reducido. Así que en este punto, felicitaciones absolutas a los de Redmond, porque prácticamente es la única compañía que ha sabido entender el concepto de la retrocompatibilidad de esta generación. Y de hecho Sony hizo todo lo contrario, sacó clásicos de PlayStation 2 en PlayStation 4, cobrando 10-14 euros, luego encima sin prácticamente mejoras, y esto es todo lo contrario, están súper mejorados, 1080, incluso 60 frames, si ya tenías el juego en físico lo puedes jugar gratis, y bueno, si no los tenías, algunos de estos, porque yo algunos los tuve y los perdí, los dejé y me los devolvieron, por ejemplo Ninja Gaiden Black, y me apetece un montón volver a jugarlo, pues por 10 euros creo que se puede comprar en la tienda, así que incluso si no los tenías, es un gran precio para cómo están remasterizados y demás, así que muy bien por Microsoft, por la retrocompatibilidad, tanto de 360 como de ahora de la primera Xbox, con Xbox One X, y Xbox One evidentemente, que va a ser como tener todas las consolas de Microsoft en una, y a mí eso me encanta la verdad, y muy bien, igual que hemos criticado aquí mucho las cosas que hizo Man en sus primeros pasos Microsoft con Xbox One, en este sentido, en el de la retrocompatibilidad, la verdad que le ha sacado los colores a la competencia. Sí, yo también lo pienso, yo creo que es un valor muy grande para la marca, que además es algo que puede ir mejorando poco a poco, incluso con 360 lo hemos ido viendo, cómo han ido incorporando, aunque ya han dicho que no iba a ser tan amplio el catálogo, pues joder, es de valorar, porque es un servicio gratuito, aunque pueden ganar dinero lógicamente si lo compramos en la Store, pero está muy, muy bien, o sea, yo creo que se valora mucho, y yo, y Alberto seguro que ahí me secunda, ese Cotor, yo creo que es una buena opción, hay muchas cosas que jugar, pero cuando llegue la época de sequía, no es mala idea volver a darle una oportunidad. Alfonso lo ha dicho bastante bien, el Caballero de la Antigua República es uno de mis juegos preferidos, sobre todo en el género de rol, y ya aparte de Star Wars, porque creo que es una verdadera genialidad, y una de las cosas que decían desde Microsoft, que me parece muy curiosa, y yo creo que hay que apuntarla, es que adaptar este tipo de juegos tan antiguos o clásicos, si los podemos llamar así, aunque suena un poco duro decirlo, porque son algunos del 2001 o 2002, ha costado muchísimo, porque hay muchas compañías o que no tienen los derechos, o que es bastante complicado adaptarlos, o llegar a un acuerdo comercial para poder llevarlos a la tienda, y por consiguiente aquí, con lo cual yo creo que es un trabajo que hay que destarlo, es casi una labor de arqueología, y la verdad es que como he comentado antes Jorge, cuando se hacen las cosas mal, se critican, y cuando se hacen las cosas bien, pues hay que aplaudirlas. Pues hombre, yo no soy muy partidaria de jugar juegos antiguos, porque hay muchos que realmente no han envejecido bien, y era como penica, y más, hombre, si son juegos como muy selectos, a los que se les ha hecho con mucho mimo, una buena remasterización y tal, vale, pero si no, siempre me da miedo que no aguanten bien, pero bueno, hay que reconocer que la apuesta es importante, que la selección que han hecho de juegos iniciales, es muy buena, y que esperamos evidentemente que venga por los que decíais antes, Kotor y demás, entonces yo creo que en este caso, me parece una mejor idea de lo que había pensado yo inicialmente que iba a ser esto. Interesante noticia, sobre todo para aquellos nostálgicos y nostálgicas, que quieren recuperar esos buenos momentos, o descubrir otros que no tuvo tiempo en su momento. Dejamos la Xbox One, porque, no te vayas muy lejos Sara, ahora vamos a hablar de Kinect, porque oficialmente, según informa Codesign, Microsoft habría dejado de fabricar este dispositivo de control de movimiento, recordemos, 35 millones de unidades desde que se lanzó, pero que no cuajó Sara, y eso es así, y se terminó. Eso es así, y así son las cosas, así se las hemos contado, yo a ver, ya sabes que a mí Kinect me gustaba mucho, que yo aposté que me compré Keyboard One al principio por Kinect, entre otras cosas, pero yo lo que me ha extrañado de verdad, es que se siguiera fabricando, o sea, es que yo pensé que Microsoft había abandonado y hacía mucho, incluso cuando anunció la Xbox One X, yo dije, bueno, ya Kinect lo han debido dejar de fabricar, y han debido dedicarse totalmente a esta nueva consola, porque es que ya no sé casi de nadie, que utilizar a Kinect para casi nada que no fuera dar órdenes, cuando estabas en el menú y tal, yo de hecho lo tengo ya hasta guardado, y para que lo tenga guardado, yo tú di que ya es duro, sí que es cierto que lo estoy intentando llevar con mucha dignidad, pero duele en el corazoncillo, sí, porque tú tenías muchas expectativas en esta tecnología, y desde Microsoft sí que se dice que ellos creen que se apresuraron demasiado con esta tecnología, y con la moda imperante, y que han aprendido después de eso, diversas lecciones, que ahora supuestamente están aplicando en campos como la realidad virtual y aumentada, ¿tú qué piensas de esto, Jorge? No sé, me extraña que digan que aprendieron algo cuando lo probaron suerte dos veces, primero con 360, que vendió mucho, es cierto, porque fue como una moda y era muy atractivo el producto, y se vendió bastante bien, vendió más de 20 millones de unidades, pero luego se fue viendo que perdió fuelle, apenas se hacían juegos importantes, y luego cogen su siguiente consola, le dan una importancia enorme a Kinect, y desde el principio pinchó y nadie le hizo caso a Kinect, no se utilizó para nada, solo sirvió como una especie de micrófono para dar órdenes de voz, para eso no hace falta unas cámaras ultramodernas, y no sé, a mí que Microsoft me ha aprendido de algo, me hace mucha gracia, porque no lo demuestra muchas veces con sus actos, aunque sí que es cierto que ahora con esto de la realidad aumentada, y todos estos dispositivos extraños que se está inventando, sí que es cierto que se les ve con mucha cautela, pero claro, porque la leche que se puede llegar a dar con esos aparatos tan caros, es enorme, y encima viendo como lo lenta que ha despegado la realidad virtual, como para encima sacar nuevos cacharros inventos todavía más extraños, así que bueno, yo, sí dime Sara. No, yo decía que a lo mejor lo que han aprendido de Microsoft, es a no avanzar demasiado en este tipo de cosas, a no lanzarse a lo loco, sí, sí, eso parece que sí. también por otro lado, lo que yo pienso, os acordáis cuando a finales de la Playstation 3, sacó Sony el mando Move, con aquello que era un libro que tenían, que servía para varios juegos, que a mí también me encantaba, yo es que voy a por todas las tecnologías que luego no funcionan, que tenías pues para hacer la varita mágica con Harry Potter y estas cosas, y para eso servía el Move. El Wonderbook era, ¿no Sara? El Wonderbook, ¿cómo se llama? ¿Magic Book? El Wonderbook. El Wonderbook. El Wonderbook. Sí, 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 lo tengo todavía por aquí por casa. Pues, no acabo de cuajar, porque solamente salieron los juegos que sacaron ellos, y el de los dinosaurios me parece, pero quien tuviera el mando en casa, ahora lo ha podido recuperar, es decir, han pasado como cinco años desde que saliera Move, y ahora con la realidad virtual, sí que Sony ha aplicado aquella lección, lo que me lleva a mí a pensar, quizá ahora Microsoft dice que han aprendido la lección, y lo han dejado ahí aparcado Kinect, pero a lo mejor dentro de tres años, cuando ya salgan las gafas en condiciones, y la realidad mixta y demás, ya más avanzada, no estos primeros pasos que se están dando, sí que realmente veamos que se está aplicando tecnología, que era la de Kinect. Es decir, yo es lo único que veo que Microsoft puede aprovechar para el futuro. Bueno, en cualquier caso, el origen de todo esto simplemente fue el mega éxito de Wii, Wii arrasaba en ventas, el control por movimiento, entonces Sony y Microsoft dijeron, joder, pues tenemos que inventar algo nosotros también. Sony tiró por el camino fácil, sacando un mando que era copia del mando de Wii, y con una cámara y un poquito más avanzado, pero bueno, la idea era la misma, y nada, sacaron cuatro juegos y la propia Sony no le hizo mucho caso. Microsoft ha puesto por algo mucho más ambicioso y complejo, como esta cámara de reconocimiento de todo el cuerpo y demás, y nada, y las dos se lo pegaron, y de hecho, cuando salieron ya, coincidieron también un poco con el de Sinflect, que empezaba a tener Wii, y nada, y fue una moda, esto de los controles por movimiento, pues se nota que fue un momento ahí de unos años, que pegó muy fuerte, pero nada, ni Sony llegó tarde, y Microsoft con esta idea tampoco terminó de cuajar, y yo creo que no le veo ningún futuro, yo sinceramente a que vayamos a estar jugando, moviendo los brazos, moviendo las piernas y moviendo todo el cuerpo, no creo que los videojuegos vayan a ir por ahí, salvo experiencias muy concretas y aisladas, como pueden ser juegos de baile y cosas así, que están muy bien, a mí me gustan, pero no en general intentar meternos el control por movimiento, con calzador por ahí en todos los juegos. La verdad es que es una pena lo de la tecnología de Kinect, porque en un principio parecía que iba a ser una pequeña revolución, que iba a cambiar muchas cosas, pero acabó siendo nada, y yo creo que como dice Jorge, la hostia del segundo Kinect se veía venir desde hace mucho tiempo, entonces me sorprendió mucho que lo incluyesen, que subiese el precio, aquel inicio de generación de One, se vio muy lastrado por esos 100 euros excesivos del Kinect, incluso yo que soy un tío que se compra todo lo que sale, no compré One en su momento porque dije, mira, cuando quitéis Kinect yo pago los 400 euros, pero no pienso comprar otra vez eso, y tener dos pisapapeles en casa, así que nada, aposté por el primer Kinect, fui religiosamente a comprarlo, y acabó como acabó, yo creo que al final pensar en ello como una tecnología que puede que vuelva dentro de 5 años como Move, es un error, porque realmente lo que ha hecho PlayStation es aprovechar una tecnología que ya tenía, no tanto recuperar un concepto, sino darle uso ahora, y de hecho creo que las gafas de VR incluso se lastran un poco por tener que utilizar Move, pero aún así yo creo que no tiene futuro a día de hoy, ellos lo saben perfectamente, y la realidad virtual sí que ha entrado en un pequeño nicho un poco más interesante, donde puedes jugar con mando, donde tienes esa inmersión y no necesitas utilizar el cuerpo, y otras tecnologías como HTC o como las propias Oculus ya utilizan sesores de movimiento que están a años luz de lo que podía ser un Kinect, entonces, bueno, da pena como cualquier apuesta por intentar innovar en esta industria, que a veces es demasiado tradicional, pero sinceramente creo que nació muerto esta segunda versión de Kinect. Uy, Afonso, yo lo que tengo que disentir totalmente contigo es en el hecho de que Move no se adapta bien a la realidad virtual, porque funciona tan bien como otros mandos que sirven para hacer el movimiento de las manos y tal, y estamos hablando de un mando que tiene 5 o 6 años, y funciona muy bien con las gafas. Bueno, funciona bien, pero si tú... Teniendo en cuenta lo que son las PSVR, ¿vale? Si tú comparas lo que puede hacer un Move con lo que hace un mando de HTC o lo que hacen los mandos de Oculus, te aseguro que está a años luz. Claro, pero compárame la pasta que cuesta cada uno, claro, también. Vamos a ver, claro, pero es que si estamos hablando de una tecnología que está completamente obsoleta como la de Move, yo creo que sí lastra la VR. O sea, creo que la diferencia entre el casco VR que Sony ha preparado comparado con Oculus no es tan grande, ni muchísimo menos, como la diferencia entre el control de movimiento con Move y el de cualquiera de los dos dispositivos. Porque, insisto, ahí te detecta los dedos, tienes un montón de opciones, el tracking es súper preciso, y en PlayStation VR, sinceramente, insisto, yo creo que Move, salvo con la nueva pistola, que lo incorpora de una manera mucho más precisa, creo que lastra. O sea, creo que no está al nivel de lo que son las gafas y está claro que ellos utilizan una tecnología súper barata y en vez de valerte 100 euros como los dispositivos de Oculus, te valen 30 cada Move. O sea, que tampoco hay tanta diferencia. Son 60 euros más la cámara, entonces no sé. Es un 60% de precio de diferencia, ¿eh? O sea, tú no mires en 60 euros, son 60% de diferencia de precio entre uno y otro. Porque si es 60 contra 100 sería un 40% más caro. Pero aún así, insisto, creo que de 60 a 100, comparado con de 500 a 1.000, hay una diferencia. Y creo que no se corresponde. Y no, estáis poniendo un precio muy barato de los Move, ¿eh? Yo creo que no cuestan tan baratos. Yo creo que han subido de precio precisamente por la demanda que hay con las PlayStation, con las VR, ¿eh? Es decir, y a lo mejor la diferencia no está tanto en el Move como en la cámara, porque la cámara de PlayStation no tiene tampoco una calidad especialmente maravillosa. Ya, pero por ejemplo, mira, los PlayStation Move lo acabo de buscar en Amazon, 73 euros. Y el otro día los mandos de Oculus son 100 euros, porque lo bajaron de precio. Así que, mira, sinceramente, por 27 euros, te aseguro que la tecnología es otro mundo. O sea, no tiene nada que ver. Claro, pero es que la tecnología, tú no puedes utilizar los Move con Oculus, los mandos de Oculus con Oculus. Hombre, claro, ni tampoco puedo coger mi coche y ponerlo en Gran Turismo, pero ¿qué me refiero? Luego, entonces, si comparas el pack con las PlayStation VR y comparas el pack de Oculus, ya no te sale tan pequeña la diferencia. Evidentemente, la calidad no es la misma, pero es que no es la misma la calidad de las gafas de PlayStation VR que la calidad de las gafas de Oculus. Pues lo mismo pasa con los mandos, quiero decir, que no es que sea una tecnología absoluta, es una tecnología que funciona muy bien con el dispositivo con el que funciona ahora mismo, vamos. Insisto, o sea, la diferencia que hay entre el casco, y esto es una, tampoco vamos a ir mucho más allá, la diferencia que hay de calidad entre el casco de PlayStation VR con Oculus o HTC es mucho menor a nivel de rendimiento y a nivel de experiencia que con los mandos de traqueo. O sea, yo he jugado a experiencias en Oculus con esos mandos que te aseguro que con el Move sería ridículo, porque no lo va a hacer. O sea, es que no lo va a hacer. Que no digo que no funcione bien en PlayStation VR, ojo, que hace su función y funciona perfectamente, pero no, o sea, te aseguro, Sara, que si pruebas cualquiera de los dos, incluso es que con el de HTC es una pasada. Hombre, que los he probado, claro. Y hay que añadir un detalle muy importante que no estoy mencionando, que los PlayStation Move no tienen stick analógicos, y eso te impide directamente hacer ciertos juegos, porque no tienes stick. Ah, eso sí que es verdad. Claro, no puedes, tú con un Move en cada mano, cómo te mueves por un escenario libremente, si no tienes un stick. Eso, claro, ya se nota que los mandos de HTC y de Oculus están pensados desde cero con la VR en mente, y tienen sus sticks analógicos, y son una pasada, y los Move, vale, pues tuvo Sony el detalle ese de recuperar una tecnología antigua, pero yo estoy con Afonso, que no están a la altura de lo que exige ahora mismo la VR y se han quedado un poquito obsoletos, tanto en el traqueo como en lo que digo, que es que le falta un no-stick para poder ofrecer cierto tipo de juego, cierto tipo de género. Sea como fuere, da igual como os pongáis, pero, bueno, Kinect ha muerto larga vida a Kinect. No, va a ser que no. Vamos con otra noticia, y es que ya tenemos por fin confirmado por parte de Bandai Namco la salida del Dragon Ball FighterZ. Sabemos, por un lado, su portada, y que llegará el 26 de enero. Entre ediciones vais a poder encontrar una que incluye el juego y el FighterZ Pass, que además incorpora ocho nuevos personajes a la lista, y tenemos una Ultimate Edition, que incluye el juego, el FighterZ Pass, con varios contenidos, como un pack de voz de comentarista y un pack de música del anime. Y, bueno, esa es la idea. Poner el calendario, 26 de enero, salida de Dragon Ball FighterZ. ¿Qué ganas, Enrique? Pues sí, la verdad es que la gente está muy loca con este juego. Ya sabes que todo lo que lleve el nombre de Dragon Ball entusiasma es gritones en todos lados, en redes sociales, en los foros también, en nuestros foros la gente está muy loca. Bueno, se ha anunciado ya la fecha de lanzamiento, lo tenemos para finales de enero. Se han anunciado también las diferentes ediciones y hemos visto por ahí un poquillo de polémica con la edición coleccionista, que trae un diorama de Goku de 18 centímetros, si no me equivoco, y el juego y contenidos y demás, pero no trae el pase de temporada. O sea, estamos hablando de una edición que vale unos 130 euros al cambio y no te incluye el pase de temporada cuando la edición previa a esta, la que viene antes, digamos, en la categoría de producto, sí que lo trae. Entonces ha resultado bastante curioso y a Ananko le han caído bastantes palos por esto. Pero bueno, ellos han dicho en su defensa que en ningún momento han pronunciado palabras en relación a que la incluyera. Así que se lavan las manos y no la incluye. Puede estar más feo o menos feo, pero lo cierto es que la compañía nunca ha dicho que esta edición incluyera el pase de temporada. Oye, ¿y el pase de temporada a qué te da acceso? Que es que está por ahí de viaje y no me entiendo bien. Pues tienes ocho personajes adicionales que ya han remarcado por activo, por pasiva, que son personajes que no están creados desde ya. Es decir, que van a llegar después del lanzamiento y que en ningún caso se han quitado del elenco de luchadores base del juego. Claro, claro. Claro. Tampoco han dicho qué personajes van a ser, que ya sabéis que es uno de los grandes misterios que hay en este título y probablemente de aquí a... Bueno, queda un par de meses para que se cierre el año. Algunos más van a confirmar de los principales. Ya veremos si anuncian algunos de estos adicionales. Pues fue uno de los motivos por los que cancelé yo mi edición coleccionista. Así que ahora que se ha hecho revuelo me veo que van a mantener el pase de temporada, van a mantener el precio y voy a hacer un poco la orejas. Pero bueno, da igual. No, no fue solo por eso. Eso me molestó porque dije, joder, si estoy pagando 140 euros por una edición coleccionista que no incluye un pase de temporada, pues me parecía muy ridículo. Así que eso y que la figura no me parecía tan grande como... Bueno, al final lo cancelé. Pero bueno, espero que por lo menos al final si se hace un poco de ruido los que la mantengan y lleguen hasta la fecha de lanzamiento puedan tener el pase de temporada. Sería un buen detalle, la verdad, por parte de la compañía. Alfonso, lo importante no es el tamaño, es lo bonita que es. Y yo vi esa figura... Claro, no sé si la versión final será como la que yo vi en la Gamescom y era muy bonita la figura. Luego pasa lo que pasa. No, tienes que fijar solo si son 30 centímetros o 18, lo importante es que mola bastante la figura. Ya, eso sí, es verdad. También es cierto que el tamaño no lo es todo, pero... No, la verdad es que la figura con ese diseño tipo manga que parece un dibujo es una pasada. O sea, yo lo que dices, la he visto en algún vídeo en YouTube y es increíble. Pero bueno, eran 140 euros y era un juego que no sé, no me convenía. Si no, ya la buscaré yo en algún mercado de segunda mano la figura solo y me la llevaré a casa, que la anterior fue una locura también. Perdonadme, eh, pero para aclararme, ¿estabéis hablando de penes antes? No, no, no respondéis, no respondáis. Vamos con otro momento, otra fecha en el calendario para 2018, 22 de febrero. Pasamos del 26 de enero de Dragon Ball FighterZ al 22 de febrero porque ya sabemos que va a salir uno de los juegos más esperados por todos aquellos fans de Metal Gear. Bueno, por todos no, igual, pero por unos cuantos sí. Por ninguno. O por ninguno, no lo sé, pero que el nombre ya despierta curiosidad. Pues el Survive se pondrá a la venta ese día, 22 de febrero, tanto en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Para aquellos que no sabéis de qué estamos hablando, es un spin-off del Metal Gear Solid V en el que, bueno, está centrado en la estrategia cooperativa, nuevas mecánicas, un universo alternativo. Pues se ha anunciado el Survival Pack para aquellos que reserven el juego, que incluye cuatro armas doradas, gestos adicionales, bla, 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 39,99 euros. Y eso sí, obligará a todos los usuarios que tengan el juego a estar conectados a Internet para disfrutar de todos sus modos de juego, incluida la vertiente para un solo jugador. Yo creo que este juego, para hacerlo más atractivo, espero que anuncien micropagos, cajas de botín. Yo voy a decir justo lo mismo. Pase de temporada que bueno, que está medio insinuado y es como, si ya el juego no era lo suficientemente atractivo, le falta todo esto para redondearlo, porque ya encima lo de conexión por valet y demás, y es como, se está proponiendo con AVI como, vamos a hacer un experimento y vamos a diseñar el juego que pueda cabrear más al fan de la saga y lo están consiguiendo. Justo estaba pensando en lo mismo, es que sería la leche que dijeran, ya igual, si total no lo va a comprar nadie pues a lo loco, a ver qué pasa. Pero sí, yo creo que en mi vida he deseado tanto que en un anuncio del juego se anunciara que se cancelaba, así que lo siento mucho, pero no, por ahí no pasó, como fan de Metal Gear por ahí no pasó, lo mismo me cae en la boca, pero no lo veo venir esto, esto va a ser un puto desastre. Que vas a jugar conmigo. Va a ser un desastre Enrique, por favor. Lo vais a analizar juntos además. Ese es el castigo. Voy a pedir cuatro códigos y vamos a jugar aquí todos juntitos de la mano sufriendo. El sufrimiento compartido se lleva mejor, también lo digo. Cogemos a Alberto que también es fan de la saga, Alfonso, Enrique y yo y como una penitencia vamos a analizar Metal Gear Survive ahí en cooperativo. He dicho de broma lo de las cajas de botín, pero viendo el juego y la estructura que tiene estoy segurísimo que va a tener caja, vamos. Es muy de loot y de conseguir armas y mejoras y monedas y va a tener todo lo que se pueda tener en ese sentido de micropagos y demás, ya lo veréis. Si acaso ya incluís a Rubén Mercado, muy buenas Rubén. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tú eres fan de Metal Gear o al menos lo eras en su tiempo, en su momento. Sí, a mí la saga Metal Gear siempre me ha gustado y bueno, este último título pues la verdad es que para mí poco Metal Gear tiene, pero bueno, ya veremos a ver qué tal. Desde luego, a ver, Morbo tiene el título porque puede ser que sea una castaña que es lo que apuestan todos y que reciba palos por todos lados o que sorprenda. Así que vamos a dejarlo en un stand-by ni que sea con un pequeño grado de esperanza. Bueno, vamos con la última de las noticias que queríamos destacar hoy. Seguimos con Rubén. Ahora te pregunto a todo esto, ¿cómo estás Rubén? ¿Qué tal la semana? ¿Ha sido de un lado para otro? Bien, bien, bien. ¿Como siempre? ¿Como un loco? No, esa semana ha estado por aquí, esa semana ha estado por aquí pero como si no estuviera. Vamos, vamos. Pero bueno, bien. Y de jugar ni hablamos, ¿no? La verdad es que poco. Estoy echando más partidas de las que me gustaría al FIFA 18 porque tengo al P que he enganchado al modo de los sobrecitos estos de los cojoncillos y voy toda la semana intentando hacer desafíos y retos tanto en el juego como en la aplicación el poco tiempo que tengo para que luego llegue el sábado el niño que es cuando juega a la consola y me diga que si solo tiene 25 sobres para abrir que son muy pocos que tengo que jugar más. Es el único que estoy jugando últimamente. Tengo ganas de pillar el Mario Odyssey, sí que tengo muchas ganas. Además, a tarde con el directo que han estado haciendo los compañeros me han puesto los dientes aún más largos y yo creo que este fin de semana pasaremos por algún sitio y nos haremos con el juego que tengo ganas de jugarlo. Ya veremos si tengo tiempo luego. ¿Sabes que hemos tenido un momento, Rubén Mercado, hace escasos segundos antes de que entrara? Yo creo que era premonitorio porque han estado hablando de una figura 18 centímetros Dragon Ball Fighter Z que lo importante no es el tamaño sino disfrutarla. Digo, están ahora mismo con el espíritu de Rubén. Bueno, oye, vamos a seguir con la noticia luego vamos con la sección Liga Bandal Radio tenemos cosas que contar por tu parte siempre lo tenemos que contar las ventas, etc. Especial Morbo esta semana también para que nos cuentes dentro de unos días cuál ha sido el ganador de una semana en la que coinciden varios títulos potentes. Vamos a hablar de Nintendo que quiere apostar por sagas menos tradicionales en suites en declaraciones a Famitsu el diseñador japonés Yoshiaki Koizumi una de las figuras más destacadas de Nintendo ahora mismo ha explicado que en el futuro a Nintendo le encantaría apostar por lanzar licencias de su catálogo que son menos conocidas en la consola ¿se te ocurre alguna Rubén? Pues no lo sé pero yo algo así si es una saga poco usada y tal pues un Kitikaru yo creo que pegaría muy bien en Switch por ejemplo o por qué no un Super Punch Out que es un juego que me gustó mucho en aquella época no sé si pega tanto o si sería posible aunque bueno por parte de Nintendo yo creo que cualquier cosa que hagan yo creo que lo van a hacer bien ya veremos supongo que los compañeros tienen más sagas más antiguas y menos utilizadas que podrían desempolvar y volver a formar parte del catálogo de los que tenemos cualquiera de las consolas de Nintendo ¿y Jorge? ¿alguna apuesta de alguna saga no tan conocida? antes en el directo de Super Mario estaba hablando con Enrique sobre esto y bueno hemos propuesto pues eso un Kizikaru en Switch molaría mucho recuperar F-Zero yo por ejemplo estoy viendo claramente que va a caer si o si un Luigi's Mansion 3 porque el 2 vendió muy bien y bueno pues eso no todo va a ser Zelda Mario y Metroid y yo genial que recuperen marcas incluso muy olvidadas porque demostraron con Kizikaru en 3DS que se puede coger cualquier clásico de 8 bits y traerlo de vuelta completamente remozado y puede ser un gran juego y lo que dice Rubén es que en manos de Nintendo cualquier cosa puede estar bien ya sean sagas nuevas sagas antiguas da igual que lo que que hagan juegos a mi si es cierto que hay algunas sagas de estas de clase B de Nintendo por así decirlo y a lo mejor algunos enfada pero por ejemplo la saga Kirby que a mi me gusta creo que la sobreexplotan demasiado están saliendo todos los años uno o dos Kirby y me parece exagerado creo que deberían un poquito tirar de catálogo Nintendo y no abusar tanto de sacar mil y un Kirby ahora sale uno para 3DS que tengo la sensación de que a nadie le importa y no sé creo que no deberían explotarla tanto los Yoshi también en los últimos años no han explotado tanto y creo que Nintendo tiene marca suficiente como para no usar demasiado ciertas salas Alfonso pues no sé yo estoy de acuerdo con ese Luigi's Mansion yo creo que me apetece mucho jugarlo lo disfruté mucho en 3DS el último y la verdad es que me gustaría me gustaría volver a esas aventuras es una franquicia que le tengo mucho cariño desde hace mucho tiempo así que yo yo apostaría por ahí no sé si harán algún especial como pasó con Luigi os acordáis que hace unos años empezaban a sacar todos esos juegos un poco para dar vitalidad a 3DS y podrían hacerlo con él otra vez buscar otro personaje no sé creo que por ahí me gustaría mucho y Kiri Karus también bueno y Asara seguramente está confirmada hace tiempo que está en desarrollo Pikmin 4 o sea que más tarde o más temprano va a caer Pikmin 4 en Switch yo creo que les harán encantado le gusta mucho esta saga sí sí están trabajando en él lo que pasa es que tampoco se sabe gran cosa pero evidentemente de Pikmin no han sacado muchos juegos han sacado 4 ¿no? sí bueno 3D principales y el spin-off este 3DS sí sí es decir es una además a mí es que me gustan muchísimo esos bichitos efectivamente me gustaría bastante pero no sé si os haría recuperar una serie antigua yo la verdad es que me gustaría más que Nintendo apostase por nuevas IPs lo mismo que ha hecho con ARMS o que hizo con Splatoon le han funcionado bastante bien sobre todo Splatoon porque no en vez de tirar de cosas antiguas se dedica a buscar personajes nuevos ¿no? creo que estaría mejor sí puedo hacer las dos cosas también o sea de hecho cuando se lanzó Splatoon creo recordar que se promocionaba como la primera nueva saga de Nintendo en una barbaridad de años en 15 años o algo así que no había creado nuevos personajes y una nueva saga me sorprendió muchísimo ese dato y con el éxito que ha tenido Splatoon que en Japón literalmente arrasa es un éxito increíble de marketing de ventas es una pasada se vuelven locos los japoneses con este juego me parece bastante curioso porque siendo un juego online que te obliga a estar en casa un poco para poder jugar y los japoneses son todo lo contrario que juegan mucho en el transporte público y fuera de casa pues arrasa Splatoon en Japón y yo creo que con esta buena experiencia que ha tenido Nintendo con Splatoon y ARMS no sé qué tal habrá funcionado a hacer a Nintendo que arriesgue un poquito más y que se vuelva más habitual el hecho de crear nuevas sagas al menos yo me gustaría que todos los años probaran con algo completamente nuevo o si no todos los años por lo menos cada tres añitos quiere decir tampoco es tanto pedirles todos los años hay que exigir aquí sí pero sabes que luego se vuelven locos empiezan a sacar cosas alocadas todos los años y al final acaban fastidiando las cosas casi mejor ir más despacito y con buena letra porque Kid y Karus tampoco sé cómo les funcionó no fue tan bien como se esperaba no vendió mal pero al parecer fue un juego muy caro porque estaba detrás este loquito del Sakurai que es muy exigente con su juego es un juego enorme con un montón de contenido sí y un control terrorífico a mí no me gustaba nada sí es un control que dividió mucho a la gente hay gente que lo amaba gente que no le gustaba a mí me hubiera encantado por ejemplo con dos sticks tipo en Switch este juego sería una pasada y bueno al final sí que vendió sus 3-4 millones no creo que perdiera dinero Nintendo precisamente con este juego y si alguien quiere más noticias al margen de todo lo que hemos comentado ya sabéis no hace falta esperar el programa cada semana sino cada minuto cada hora tenéis novedades interesantes artículos lo que queráis vídeos etc recordad guiño guiño lo que tiene que mostrar Alfonso guiño guiño vamos con Rubén pero antes de hacer la sección y antes de preguntarte qué es lo que más ha vendido y cómo ha quedado la liga banda al radio vamos a hacerte algunas preguntas porque luego no vas a estar sé que no vas a estar en la parte de preguntas que nos hacen los oyentes y tenemos alguna ya pendiente desde hace alguna semana y no quiero dejarlo más tiempo Rubén empezamos con la Everhub que en iVox nos decía lo siguiente pregunta para Rubén Mercado ¿cómo valorarías tú que ha afectado o cómo ha afectado la importación de juegos en España en los últimos años por poner un ejemplo recuerdo cuando compré Bayonetta en PS3 a los dos meses de salir por poco más de 23 euros cuando aquí costaba casi 70 y así con infinidad de juegos ¿tienen las compañías más en cuenta lo que es el global de las ventas o se fijan mucho en cada territorio? ¿crees que el mercado español ha tomado nota de este tipo de competencia y esa es la razón por la cual ahora en España encontramos precios mucho más competitivos que en la generación de Play 3 y 360? a ver yo en esto de la importación sí que hubo una época en la que empezaron a florecer diferentes plataformas de venta online de juegos de importación la más conocida Zavi por ejemplo que sigue estando ahí pero que sí que hubo una época en la que las compañías tenían ese miedo y se fijaban mucho y comparaban mucho precios y tal pero yo creo que al final el mercado se ha acostumbrado yo creo que la importación es algo que está ahí que hay gente que la utiliza que si sabes buscar puedes encontrar joyitas a precios muy ajustados pero yo creo que más que las compañías medir eso yo creo que los mismos clientes o las mismas tiendas en España han empezado también a medir esas cosas y arreglar esas cosas ya no hay tantísimas diferencias de algunos juegos en un territorio o en otro sí que pasa algo más en las plataformas de venta digitales en Microsoft en Live o en el PlayStation Network donde depende del territorio donde estés y el cambio de moneda y ciertas cosas y ciertas variables que a veces es complicado de entender y de realizar sí que hay diferentes precios pero ya el tema de la importación y de ciertos momentos en los que las compañías sí que lo estaban mirando yo creo que ahora cuando hablo con ellos además con las compañías no salen en las conversaciones yo no creo que lo tengan en cuenta de cara a políticas de precios ni a políticas de lanzamientos ni nada sí que hubo una época en que las compañías las compañías a pesar de que sean multinacionales muchas veces están regidas cada empresa en el territorio por una empresa independiente es decir Cochmedia por ejemplo que es una empresa austriaca tiene su sede en Austria pero Cochmedia España funciona de manera independiente siempre van pasando en los datos y todo pero es una empresa española una empresa que está aquí y creo que entre esas empresas o entre esas sucursales de diferentes países sí que hablan entre ellos para ir frenando a esas empresas especuladoras que bueno que juegan y revientan los precios y ya si hablamos de códigos ya no digo nada ya no vamos a entrar en ese debate que yo creo que tenemos mucho que hablar algún día de empresas como G2A de dónde aparecen esos códigos cómo son por qué son esos precios pero en el formato físico la importación pasó yo recuerdo en mis inicios a ser una manera de poder jugar a juegos mucho antes que salen en el mercado español trabajando o comprando en el mercado japonés en el mercado americano hace 4 o 5 años fue la época más potente de precios y de reventar precios por parte de tiendas online que estaban en sitios en el que podían jugar con diferentes tipos de impuestos y esas cosas pero yo creo que ahora no es una cosa que importe a las compañías porque se ha hecho yo creo que ya se ha generalizado no normalizado sino que se ha generalizado y hay veces pues encuentras ofertas baratas en muchos países pero también las encuentras aquí y no entonces yo creo que tampoco es algo que influya demasiado a las compañías esto Rubén yo que fui consumidor de esas tiendas de importación en el pasado tuvo como su pico quizás entre los años 2008, 2009 y 2013 más o menos ahí tuvo como 4 o 5 años que pegó muy fuerte Zavi en concreto esta tienda que fue una de las más populares el tema es que tributaba en un paraíso fiscal de Reino Unido y entonces podía tirar los precios por los suelos y claro era un abuso entonces se compensaba mucho traerte juegos de allí aunque tardaran 15 días o 20 días en llegarte porque era una diferencia de precios bestiales de 20 y tantos euros incluso 30 euros y esto se atajó de dos maneras primero porque Reino Unido acabó metiendo mano y se le acabó el choi a Zavi y luego también porque las compañías empezaron a que las versiones de cada país tuvieran los idiomas vetados entonces tú te comprabas un juego en la versión de Reino Unido y no traía las voces y los textos en español entonces dependiendo de qué juego pues no te compensaba esa diferencia de precio para tener el juego completamente en inglés yo me recuerdo por ejemplo que Activision fue una de las primeras que lo hizo los Call of Duty solo lo podían comprar en español en la versión de España entonces de esta manera cortaron bastante de raíz la importación así que fue una mezcla de todo fue esto de los idiomas y fue sobre todo que Reino Unido metió mano en ese paraíso o en esas tiendas y de repente la diferencia de precios se redujo muchísimo al final eran como 10 euros de diferencia importarte un juego y por 10 euros y por 10 euros de diferencia no te merece la pena esperar 20 días jugártela con el idioma y demás pero sí que recuerdo que esto llegó a ser un boom bestial y las compañías sí que le tenían mucho miedo a esto porque sí que les afectaba las ventas pero bueno ya por suerte para los mercados de cada país se acabó todo esto de hecho sí a ver cuando aparecen perdona cuando aparecen cosas así siempre hay momentos yo recuerdo cuando teníamos alguna reunión en alguna de las compañías que representaba o que estaba y sí que hablábamos de eso de cuando apareció Zavi con esos precios creo que si no recuerdo mal tributaban en la isla de Man que es un territorio inglés pero que tributa muchísimo menos tipo paraíso fiscal y entre las propias compañías de los diferentes territorios que se veían afectados apretaron para empezar a vetar a ese cliente y sobre todo cambiaron ciertas cosas pero lo mismo pasó cuando apareció Amazon Amazon ahora es algo que tenemos nosotros aquí ya está de por mano y convive con nosotros día a día pero yo recuerdo las primeras épocas en las que Amazon empezaba a implantarse en España en el que gran parte de los juegos que vendían no eran del mercado español sino que eran de de marketplace de mercados extranjeros incluso las listas de ventas aparecían sin nombre porque no estaban codificados y veíamos como un cliente que no sabíamos muchas empresas no sabían bien bien qué potencial tenía se estaba convirtiendo en un pedazo de monstruo ¿no? ¿cómo solucionaron las empresas? pues abriendo a Amazon como cliente es decir que cada nuevo sistema de venta o cada nuevo sistema de trabajo siempre comporta nuevos sistemas de entre comillas trapicheos ¿no? al final oye es nuestro dinero es nuestro bolsillo y si podemos ahorrarnos unos dineritos a cambio de esperar unos días oye pues se hace ¿no? pero las compañías van aprendiendo y como cada vez esto es más global y las compañías son más internacionales ellas son las que ponen las medidas para que esto no pase ¿no? y cada vez se va viendo menos No, yo lo que quería decir Rubén es que recuerdo justo una anécdota de las que comentaba Jorge que yo también fui bastante asido de Zavi y demás y es que había gente que se dedicaba a importar juegos que estaban súper descatalogados aquí en España veía ese Resident Evil remake de Gamecube y el Zero y los importaba y los vendía aquí encima además de que tienen un juego barato se sacaba su su comisión un poco de negro para para tal entonces sí que se creó un submundo incluso dentro del propio submundo Sí, los submudos se crean siempre cuando hay esa picardía o esa picaresca en cuanto a precios al final se termina transformando en un mercado paralelo ¿no? se llame Zavi o esto no es algo nuevo se llame los códigos que podías compartir o los juegos que podías compartir de Playstation o del Xbox Live que al final se veía pues que de un mismo código sacaban diferentes cuentas compartidas pero el juego no era tuyo y te lo vendían muy barato es decir siempre hay ese mercado paralelo ese mercado escondido o ese ese Wallapop de la parte oscura ¿no? dijéramos pero bueno al final es algo que yo creo que tenemos que entender que se comparte y que al final se tiene que ir combatiendo las compañías tienen que ir combatiendo y lo van lo van cerrando o lo van controlando ¿no? bueno habrán usuarios que dirán que por qué las compañías hacen eso cuando al final lo que están haciendo es vetar a que el usuario se pueda gastar menos dinero ¿no? en momentos puntuales o en juegos descatalogados se puede entender pero yo creo que en el mercado español tenemos un surtido de juegos y unas ofertas de juegos por parte de las diferentes empresas que venden videojuegos en España que entre ellos pues van haciéndose la guerra y van haciendo esas políticas comerciales que hace que yo creo que tengamos yo creo que de los territorios europeos con mejores precios si rebuscas un poco en esas estanterías o en esas cestas en grandes comercios en grandes ciudades y en pequeños por supuesto puedes encontrar verdaderas gangas de plataformas bastante nuevas yo conozco una tienda por ejemplo en Girona una tienda de estos que van con el polo rojo no diremos marcas en el que hubo una época que reventaron todos los juegos de Xbox One y estaban a un 70% de su precio y encontrabas juegos que en cualquier tienda valían 69 euros y lo llegabas a encontrar por 10 y por 15 euros es buscar el momento y no tener prisa paciencia ir rebuscando y siempre encuentras cosas interesantes gracias Rubén vamos con otra pregunta de PC Stipión dice estoy disfrutando un montón Monster Hunter Stories para 3DS ¿sabrías decirme cómo van las ventas del juego? si no lo tienes ahora que es lo lógico lo dejamos para la próxima semana pero esa es la pregunta que te hace el usuario pues te digo que sí que lo tengo porque yo estoy atento a los comentarios aunque algunos tardemos en contestarlo por problemas de tiempo y esas cosas sí que he estado mirando Monster Hunter Stories salió el 8 de septiembre es decir la semana 36 en el mercado español para 3DS no salió mal salió con casi 4.000 unidades en su lanzamiento que no está mal para ser un juego pues un poquito entre comillas de nicho para los usuarios de una consola portátil llevamos ya 7 semanas y lleva unas 7.500 unidades vendidas a ver no son grandísimas ventas pero viendo la evolución de las ventas lo que sí que se ve muy muy claro es que cada vez es más difícil encontrarlo y cada vez hay menos stock de ese juego como viene siendo habitual en los juegos de Nintendo porque vamos viendo como semana tras semana va bajando la mitad de las unidades de la semana anterior ¿no? así que no son malas ventas 7.500 unidades para un título de 3DS de este estilo y yo creo que es de esos juegos que Nintendo está contento con lo que hay y terminará siendo de esos juegos que cueste de encontrar como viene siendo habitual grande Rubén siempre preparado vamos con la última que va dirigida a ti de Juan Pedro Mesas Puller o Puller dice cuando habláis de las ventas siempre especificáis que son las de formato físico pero ¿qué pasa con las ventas digitales? no se pueden calcular o saber no sé si será mucho más trabajo averiguar esas ventas pero creo que sería muy interesante por hacer una comparativa ¿de qué vende más? yo siempre he sido de comprar en físico pero he de reconocer la comodidad del digital y sobre Xbox One X o Scorpio ¿creéis que las ventas de la nueva máquina de Microsoft igualará las fuerzas con Playstation? a ver no es que sea más trabajo es que no hay fuentes para poderlo saber las ventas físicas al final las unidades que se vendan físicamente en el mercado español no las dan las compañías sino las dan los clientes hay diferentes medidas en el que en el que bueno pues que cada cliente reporta sus ventas por caja que es por lo que como se hacen esas cifras es decir Game por ejemplo pues cada semana o cada final de semana le reportan un listado las unidades que ha vendido reales pues se juntan todas esas unidades de todos esos clientes se hace una fórmula y una cosa que se llama extrapolación porque por supuesto no todas las tiendas de videojuegos de España hacen eso porque no sería imposible pero sí que hay un porcentaje y una extrapolación un algoritmo de estos que llaman que se atón de moda ahora con cosas como Google y compañía en el que es relativamente fácil más o menos a la unidad incluso saber lo que ha vendido físico el digital el digital yo siempre he dicho que cuando una compañía da cifras de venta digital es porque le ha funcionado muy bien en cambio todavía espero que alguna compañía de cifras de venta digital cuando le ha funcionado muy mal porque no hay una medida para hacerlo se está trabajando a nivel europeo para que de alguna manera se pueda saber o puedan saber las compañías cuando se ha vendido en digital en diferentes plataformas pero de momento los números que van saliendo no son relativamente no son muy muy fiables yo creo que a medida que vaya creciendo ese mercado digital como por ejemplo en el mundo del PC que seguramente esté bastante por encima el mercado digital que el mercado físico pues las compañías empezarán a tener muchísimo más interés para saber qué está vendiendo lo de la competencia claro las compañías saben lo que venden ellos pero no saben lo que venden los demás entonces poco a poco se irá implantando el modelo digital un poco más y habrá medidas para poderlo lo que sí que se dice es que aproximadamente ahora el mercado digital en Playstation 4 y en Xbox One es aproximadamente entre un 5 y un 10% dependiendo del título un poquito más alto en Xbox One respecto a lo que la otra parte de la pregunta que dice si creemos si sumáramos las ventas digitales y físicas viéramos realmente lo que venden y si Xbox One X o Xbox One estaría luchando en cuanto a las ventas de Playstation 4 yo diría que siguen estando a años luz por mucho que venda digitalmente la consola de Microsoft que tampoco es muy muy diferente a la que venda la consola de Playstation 4 así que un par de puntos por encima como mucho siguen estando a años luz ya lo dije en la Barcelona Games World en el directo que tuvimos allí a mí me sabe muy mal pero creo que la partida la tiene perdida Microsoft al menos en esta generación sí que se venderá y tendremos unas ventas la primera semana relativamente potentes además Microsoft quiere hacer muchas cosas muchas aperturas nocturnas para que la gente pueda ir el día antes a comprar la consola y seguramente en los puntos de siempre de Barcelona de Madrid de Valencia donde más mediáticamente van a intentarlo potenciar pero creo que que va a costar muchísimo que Microsoft pueda competir con alguna de las consolas que hay en el mercado ya no digo con Playstation 4 que por supuesto no pero no creo que pueda competir con ninguna y seguro que es la consola menos vendida de esa campaña en la vida me sabe mal decirlo pero algo así algo así estará consolas que estén disponibles ya no me refiero a PS Vita y compañías sino con las que puedas encontrar la portátil de Nintendo Nintendo Switch Playstation 4 es decir que bueno va a ser complicado veremos a ver sobre esto lo has dicho de la venta de digitales yo creo que según vaya pasando el tiempo cada vez van a ser menos fiables los datos de venta físico para saber el éxito de un juego y sobre todo con juegos muy concretos voy a poner el ejemplo que salió esta semana Destiny 2 cuando salió en Reino Unido se dijo que había vendido peor que el 1 que vaya fracaso que vendiera peor que el 1 bla 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 y esta semana se ha sabido que Destiny 2 es el mayor éxito en la historia de las ventas digitales en consola ningún juego en su lanzamiento digitalmente ha vendido tanto como Destiny 2 ¿por qué? porque Destiny 2 es un juego online al que juegas todos los días que no te apetece ni andar sacando y metiendo en la consola que te apetece tener siempre ahí instalado y conozco muchísima gente que prefería la versión digital de Destiny 2 a la versión física entonces hay un juego muy concreto que yo creo que ese porcentaje de lo que hablabas de ventas digitales quizás en Destiny 2 sea mayor todavía y a lo mejor estamos hablando de que un 20% de las ventas o más sean digitales esto es un caso muy concreto evidentemente entonces según vaya pasando el tiempo el hecho de no saber las ventas digitales nos va dejando un poco con el culo al aire para saber el éxito de un juego y claro es un dato que las compañías como no tienen la necesidad de revelarlo pues van a poder jugar con él ahora se ha puesto muy de moda si os dais cuenta que no dicen cifras de ventas de Overwatch o de los juegos de Electronic Arts solamente dicen millones de jugadores que claro a mí ese dato no me dice demasiado hablan de 30 millones de jugadores de Overwatch vale pero eso cuántos juegos son vendidos si en un piso de estudiante juegan 5 jugadores a Overwatch con una copia esos son también 5 jugadores no sé cada vez son unos datos que a las compañías les interesa más jugar con ellos ocultarlos no dárselos a la competencia para que no sepan a qué se enfrentan y es algo complicado porque yo creo que cada vez va a ser menos representativa la venta física de lo que está ocurriendo aunque ahora mismo a día de hoy 2017 sí que evidentemente como dice Rubén claro que te da una buena imagen de si un juego es un éxito un fracaso o qué ha ocurrido pero por ejemplo en este caso de Destiny 2 ha sido bastante confuso saber si hasta qué punto ha vendido bien ha vendido mal y parece ser que el juego funciona mucho mejor de lo que se estaba diciendo está claro que hay juegos que por su tipo de juego es decir cuanto un juego más online o más contenido online tiene más fácil es que el usuario termine comprándose el online al final el que juega a Destiny 2 o a Overwatch que son títulos que tienen un alto componente online es más fácil el que el que bueno que ese usuario que ya está acostumbrado a tener esa conexión una conexión normalmente muy rápida y tal pues se pueda plantear el comprarse eso las compañías si os fijáis cada vez están haciendo más campañas de precompra tú te precompras el juego te lo descargas ya para que el día de lanzamiento a las 12 de la noche puedas jugarlo no siempre funciona bien o nunca dicen a las 12 de la noche de qué territorio todavía hay un poquito de descontrol pero sí que es verdad que cada vez van creciendo más esas esas ventas digitales en ciertos títulos en FIFA por ejemplo se habla de que aproximadamente en la primera semana se vendieron entre un 8 y un 10% las unidades que se habían vendido físicas se vendieron en digital cada vez va creciendo más las compañías como bien dice Jorge no tienen obligación de dar los datos pero las compañías sí que buscarán fórmulas y empresas no por sus datos sino por saber los datos de los demás que eso también es importante si las compañías no les interesara el saber los datos de los demás seguramente sería muy complicado que a la larga pudiéramos tener una medida al final esas medidas están Steam sabe lo que vende de un juego y sabe lo que vende en cada uno de los territorios de cada una de esas licencias igual que Playstation Network igual que Xbox Live igual que muchos otros es decir que poderse saber se saben cuándo empezarán van a surgir esas cosas cuando las compañías necesiten saber que vende la competencia puedes hacer esas comparativas esos técnicos de venta yo creo que va a avanzar igual de rápido el poder trabajar esos datos que ya empiezan a ver empresas que la información que meten las ventas digitales que les dan las mismas compañías también y yo creo que pronto pronto no me refiero a la semana que viene pero seguramente entre seis meses y un año empezaremos a tener datos muy fiables de venta global física y digital conjuntamente y poder saber qué es lo que se ha vendido en físico y qué es lo que se ha vendido en digital es decir que poco a poco tendremos la información y no nos quedaremos con los pantalones por los tobillos cuando digamos oye ha funcionado bien o ha funcionado mal si no tenemos información bueno más me vale porque si en esta sección un poquito futuro tiene así que apretaremos también a las compañías para que poco a poco se vayan poniendo las pilas bueno la sección generalmente la hacemos hablando de los cinco más vendidos de la semana anterior y de la liga banda al radio pero como teníamos preguntas pues las hemos liquidado y todo ah por cierto Alberto no lo estás escuchando porque ha tenido un apagón en casa y no podemos recuperarla a ver si de aquí al final del programa de esta edición número 9 de banda al radio le podemos escuchar de nuevo si no bueno pues hasta la próxima semana me sabe mal pero no podemos hacer mucho más vamos con la parte ya que estamos con ventas vamos a seguir con ventas y de forma breve aquí pido que me ayude Enrique como siempre para desvelar el top 5 los cinco juegos más vendidos de la semana a pasar recuerdanos que semana estamos hablando semana 42 del 16 de octubre al 22 de octubre y parece que ha pasado el top ventas por la coctelera porque todo nuevo bueno casi todo nuevo vamos Enrique dale pues nada yo creo que es lo que va a tocar ahora que casi todo sea nuevo y de hecho más que el de la semana pasada me interesaría mucho saber en el programa que viene el de esta semana porque va a ser de locura los titanes que tenemos por ahí pero bueno para entrar en materia cuál ha sido el quinto juego más vendido Rubén pues se pone directamente en el número 5 un nuevo lanzamiento que yo creo que a Jorge se va a poner muy contento yo creo que seguramente él esperaba que vendiera mucho pero no como va a ponerse dentro de los cinco títulos más vendidos en formato físico en España y es South Park Retaguardia en peligro para Playstation 4 con casi 2600 unidades vendidas que no está nada nada mal para un título tan de nicho y de una licencia que para mucha gente es muy poco conocida pero que esto demuestra que la conoce muchísima gente y que el macarrismo y el verdulerismo y las palabrotas encantan a los españoles sobre todo si vienen en castellano vamos oye y tienes la referencia de qué tal vendió el primero o es mucho pedir pues si mientras lo vamos haciendo intentaré poderte decir cómo vendió el primero pero al ser en inglés creo que vendió bastante bastante claro claro era por saber si ese plus del doblaje ha merecido la pena y se ha notado se ha notado seguro pero bueno mientras vamos haciendo la sección yo dejaré mi otra parte del cerebro que vaya calculando esas cifras intento contestarte antes de que termine mi sección venga pues dejamos que pongas una cuarta parte del cerebro en esa tarea pero ¿cuál es la cuarta posición de la semana pasada? pues otra nueva entrada también un juego que yo creo que el año pasado salió algo mejor que veremos a ver cómo va funcionando y porque es de esos títulos diesel que parece que no venden demasiado pero que terminan colocándose como una de las grandes sagas ¿no? es una de las la tercera saga o la cuarta saga de deportes que no venden en España no tras año que es WWE 2K18 para Playstation 4 que ha vendido un poquito más que South Park que ha vendido 2.600 unidades a semana y entra directamente en el número 4 ¿y en el número 3? pues el número 3 una sorpresa también ¿no? pero bueno por el tipo de juego también que es que se ha colocado directo en el número 3 con 3.200 unidades Fire Emblem Warriors para Nintendo Switch que va colocando lanzamiento tras lanzamiento esta consola de Nintendo un título siempre que sale dentro del top 5 sí que es verdad que es un top 3 es relativamente barato es decir 3.200 unidades colocarte como tercer juego más vendido bueno pues no siempre pasará y sobre todo ya veremos a partir de próximas semanas que con 3.200 seguramente no estés ni dentro de nuestra sección pero que esta semana en su lanzamiento se ha colocado ahí en tercera posición ¿qué nos encontramos en el número 2? pues el único que repite y yo creo que es el único que estará ahí semana y semana y semana tras semana que es FIFA 18 para Playstation 4 que ha vendido 17.000 unidades esta semana la semana pasada acordaros estaba en el número 1 pero que ya en Playstation 4 lleva más de 340.000 unidades es decir que la locura del fútbol en España es para estudiar vamos y nos vamos al número 1 pues el número 1 una nueva entrada ¿vale? se esperaba yo creo que era sencillo saber cuál iba a ser el número 1 esa semana pero bueno hemos tenido ahí esta semana mucha gente que ha criticado este nuevo juego de conducción de Playstation 4 el Gran Turismo Sport ha vendido 30.000 unidades yo creo que a pesar de estar el número 1 y ser el dijéramos el capitán en las ventas esta semana yo creo que Sony no tiene que estar demasiado demasiado contento con esas 30.000 unidades oye que 30.000 unidades no los venden muchos juegos en toda su historia pero por ejemplo yo he comparado la misma semana del año pasado esa semana 42 salió Battlefield 1 a la venta sí que es un juego diferente y tal pero vendió cerca de 47.000 unidades con lo que yo creo que si comparas esas ventas con la de Gran Turismo Sport con la fuerza que está haciendo Sony con toda la campaña de publicidad por ser ese título que estaba tan 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 esperado 30.000 unidades yo no creo que estén muy 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 contentos a pesar de que Gran Turismo tiene muchísima vida por delante bueno pues ya ahí está desvelado el número 1 y la próxima semana no será tan fácil porque ya hemos dicho que estos días están saliendo juegazos y a ver cómo se reparten dentro de las ventas siempre recordad en formato físico nos vamos a la Liga Banda al Radio y aquí me tendrás que echar una mano porque supongo que igual que muchos de los oyentes vamos a saber cuándo se cierra este periodo de la Liga Banda al Radio llevamos desde que comenzamos la temporada con lo cual supongo que no sé si por el número de premios se puede extender hasta final de año o tú mandas aquí cuéntanos un poquito y si tienes el ranking de los tres que van en cabeza sería genial si no pasamos directamente al reto de esta semana tenía ganas de trabajar y tengo el ranking es decir es algo que toda la semana vamos diciendo un poquito que cada uno va midiéndose pero yo creo que como ya estamos cerca de cerrar esta primera temporada de la Liga Banda al Radio de este año y estamos cerca porque hoy va a ser el último reto antes de cerrar esta primera temporada de la Liga Banda al Radio es decir que en el reto que planteemos hoy que ya dije la semana pasada que iba a ser un reto diferente yo creo que os va a gustar a todos además lleváis mucho rato hablando de lo que voy a plantear como reto es decir que el reto que planteemos esta semana y con los resultados de la semana que viene cerraremos la primera temporada de la Liga Banda al Radio de este año y sabemos los premios ya digo ¿se pueden contar ya? pues lo sabemos pero no se puede contar ya porque prefiero guardármelo para la semana que viene porque no lo voy a decir ¿y tuyo Rubén? por cierto antes de empezar con esta parte de la Liga Banda al Radio contesto a Jorge South Park la vara de la verdad en Playstation 3 el año pasado bueno desde su lanzamiento vendió unas 6.000 unidades desde su lanzamiento es decir que estamos hablando de que de que la cifra de venta es muy superior es decir ha vendido ha vendido casi casi la mitad en solo su primera semana es decir que yo creo que superará duplicará seguramente o triplicará incluso las ventas de la primera parte de South Park si está muy bien lo que me parece también un poquito mala fecha meterlo aquí en esta tormenta de juegos un juego como ese quizás hubiera estado mejor separarse en una época del año más tranquila pero bueno ellos sabrán que para eso tienen estudios cada vez cada vez los slots de lanzamiento son más complicados sobre todo como estas cosas se plantean no se dice venga pues que lanzamos la semana que viene no la semana que viene no que hay un día de fiesta pues esta no tienen todo medido hace muchísimo tiempo y muchas veces diferentes bailes de lanzamientos de un juego otro yo recuerdo títulos de compañías que iban a salir solos y que iban a ser un título referente en ese momento porque iban a salir solos y de pronto encontrarse con un Last of Us en la misma semana o un God of War es decir que eso te cambiaba te cambiaba completamente los planes y sabías que iba a funcionar de una manera de otra lo que sí que creo que South Park creo que de por sí da igual un poco la competencia que tengas al lado el que quiere comprar ese juego se lo va a comprar el que le llame la atención el juego de South Park se lo comprará o incluso yo creo que ese va a ser un juego muy de oye he ido a caso a un amigo y he visto un juego de una serie que me sonaba del Dark Carman y estas cosas y tal que me sonaba pero he visto el juego me he rido tanto que me lo quiero comprar porque de cada 10 palabras 14 son palabrotas y eso mola entonces yo creo que va a ser un título que semana tras semana si Ubisoft mantiene esto que es la tienda que yo creo que sí porque Ubisoft es de esas compañías que cuida bastante el lanzamiento de ese fondo de catálogo como ellos lo llaman yo creo que va a ser un título que no va a estar en el top ninguna semana más ni mucho menos pero sí que va a estar ahí goteando goteando con muchísimos títulos que hacen que el fondo de catálogo de Ubisoft sea tan potente vale nos había quedado pendiente el saber el ranking de los tres que van en cabeza de esta liga banda radio como queda la cosa bueno pues el ranking lo tengo calculado con la puntuación de esta semana vale que ha sido una semana divertida yo creo que el reto es más fácil de lo que parece pero creo que muchos se han liado con algunos títulos y que es verdad que muchos de ellos no se conocían que era el secreto un poco de este de este ranking pero hay mucha gente que yo creo que el WI Sport Club lo ha confundido con el WI Sport si lo ha puesto primero es decir que que bueno con la puntuación de esta semana que han habido dos acertantes del pleno que cada semana siempre hay alguien que nos sorprende pues estamos ahí súper apretados es decir que del primero al quinto hay solo 8 puntos de diferencia Altair 32 está primero con el achuchón de esta semana que ha acertado los 3 aciertos y los 5 puntos que está con 19 puntos Mayne que se ha desfondado un poquito iba muy bien al principio y ahora está segunda con 16 puntos pero está ahí 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 el tercero está Mister L con 14 puntos en cuarta posición tenemos a Optimus y a Brabev con 12 puntos y con 11 puntos en quinta posición tenemos allá Puñales Ibadinal y Slider 27 que yo creo que entre ellos van a luchar por esos premios también os digo que el reto de esta semana va a tener débil puntuación con lo que cualquiera de los que están por debajo que piensen que se lo tienen perdido pueden estar arriba y tampoco hemos dicho los juegos que va a tener no puede ser que sea uno pueden ser que sean tres o puede ser que sean seis ya veremos es decir que nadie tire la toalla porque hay oportunidades para todos o casi todos por lo que me has dicho intuyo entonces es que el orden correcto de las ventas de los títulos que proponías la semana pasada que había que ordenarlos el primero era EA Sports UFC 2 el segundo Racket Sports Move el tercero Wii Sports Club o Club y el cuarto Looney Tunes Galactic Sports lo estoy cogiendo directamente de Altair 32 que dices que ha acertado exacto de pleno muy bien ese es el ranking vale pues esto ya es agua pasada y agua pasada no mueve molino que se suele decir el refranero español es muy sabio así que vamos a lo que realmente interesa oídos bien atentos para lo que va a proponer en los próximos siete días con puntuación doble ¿qué hay que hacer Rubén? bueno pues esta va a ser la primera vez en la historia de Vandal Radio en el que reto de hoy nadie sabe todavía el resultado es decir nadie sabe todavía cuál es el orden real en el que vamos a tener que poner los tres títulos y una pista la habéis dado vosotros durante todo el programa la semana que viene hay dos lanzamientos muy importantes y yo quería hacer un reto actual entonces vamos a tener que ordenar de más ventas a menos ventas títulos que van a ser los siguientes pero acordaros ventas de esta próxima semana ventas físicas y los títulos son Super Mario Odyssey para Switch Assassin's Creed Origin en todas sus plataformas y FIFA 18 en todas sus plataformas es decir quién va a quedar primero la semana que viene en ventas FIFA 18 dando Playstation 4 Xbox One Playstation 3 Nintendo Switch PC todas las plataformas Assassin's Creed Origin en las dos plataformas que van a salir esta semana o Super Mario Odyssey que a pesar de salir solo en una plataforma tiene un potencial de ventas brutal con lo que esta semana no podéis decir he hecho trampas y no he puesto ninguna cosa extraña ni ninguna cosa diferente pero vais a ser vosotros los que penséis cuáles van a ser los títulos que van a marcar yo creo que una de las semanas más importantes de ventas del año que viene pues esto me recuerda cuando hay algún sorteo que se dice no no cuando los dos números o tres números o el último número de la lotería de la once del próximo jueves entonces es un poco como sí un reto real me gusta me gusta mucho y además porque a ver cada uno puede tener sus apuestas ahí es un poquito de intuición también de suerte pero vale doble puntuación chicos y chicas así que no dejéis de participar o al menos de intentarlo que en el fondo se trata de eso y de pasarlo bien para hacer más interactivo van al radio exacto además esta es una de las semanas esas en el que el corazón a veces tira más que la cabeza y no sabes si eliges más con el corazón o vas a elegir más con la cabeza no solo os doy una pequeña pista cuando hablamos de todas las plataformas por ejemplo FIFA 18 en todas sus plataformas esta semana pasada vendido 22.000 unidades vale es decir que tener eso como dato y ir mirando no es en el histórico no es el acumulado sino solo las ventas de esa semana de esta próxima semana de esos tres títulos se fijen no hay ni cuarto el cuarto ya no lo saltamos yo creo que ya bastante dificultad tienen estos tres doble puntuación sobre todo dos puntos seis puntos y diez puntos ya tendremos el ganador de la primera temporada de la Liga Banda al Radio de este año Rubén Mercado hasta la próxima semana gracias y un abrazo de todo el equipo un abrazo a vosotros vamos con Juan Juan Rubio muy buenas buenas que tal que caro te vendes compañero eso es que estás hasta las cejas de trabajo si si tu sabes bien que si no estoy es porque no puedo si si doy fe y os lo digo a todos los que nos escucháis cada semana que si Juan tiene una no prioridad pero si un gustazo que se da cada semana es conectarse con nosotros y hablar de lo que le encanta pero es que últimamente y lo ha dicho bien Jorge hay que apretar hay que pisar a fondo el acelerador porque es ahora y luego ya se levantará cuando la cosa vaya un poco amainando vamos con dos juegos que tú has podido analizar están en Vandal.net vamos primero por uno te dejamos descansar vamos con Jorge y luego volvemos después contigo te dejo elegir por cuál quieres empezar por Assassin's Creed Origins o por The Evil Within 2 que teníamos pendiente venga The Evil Within 2 que lo teníamos pendiente ¿no? venga queremos que nos cuentes tus impresiones yo te he leído todo el análisis y coincido contigo 100% lo dije la semana pasada me está encantando me lo estoy tomando con calma quiero disfrutarlo no quiero correr sino hacerlo con pausa con tiempo si tengo dos horas tengo dos horas y si no tengo ninguna ya lo dejaré para cuando tenga tiempo pero me gustó o sea me gustó me está gustando muchísimo Juan a mí bueno ya sabéis que el terror es mi debilidad el primero me encantó me pareció un juego de autor que me daba todo lo que yo quería en una época en la que los juegos de miedo pues estaban un poco destinados a ser desarrollados por estudios hindi y bueno este la verdad es que se amplía se actualiza se crece un poco ¿no? y a mí yo creo que todo lo que ofrece lo hace de manera muy acertada yo quizás lo habría hecho de manera diferente porque puede resultar un poco abrumador al principio por la dificultad por la zona abierta que tiene zonas abiertas pero más pequeñas más adelante en el juego quizás habría empezado por una de esas en lugar de la más grande pero vamos que son cositas que si te lo tomas con calma y con paciencia se convierte en bueno un detallito sin más importancia quizás lo que no estamos muy acostumbrados es que puedes hacer un progreso en los escenarios que son muy abiertos y invitan a la exploración y demás claro como sucumbas a una horda zombie en algún momento pierdes quizás minutos y minutos porque no lo has salvado tienes que ir a puntos concretos donde guardarlo sí eso fue una de las cosas que me chocaron al principio porque bueno cuando juegas en difícil te puede resultar un poco molesto precisamente eso ¿no? que te pegas 20 minutos ahí explorando consiguiendo cosas tal te matan y fuera y desde el último checkpoint que ya sabes cuándo fue por eso un escenario más pequeño para empezar le habría sentado mejor creo pero ya digo que bueno aprendes por las malas pero aprendes y luego eso se convierte en un pequeño contratiempo que luego el juego palia con sus muchísimas virtudes empezando por el estilo artístico que me flipó y creo que pocos juegos de miedo han conseguido unas imágenes tan fuertes con tanta potencia artística a mi Juan me está pareciendo bastante curioso la disparidad de opiniones que despierta este juego no recuerdo un ejemplo reciente de leer de gente que le encanta gente que no le gusta gente que le gusta más que el primero menos que el primero ¿a qué crees que es debido esto? que despierte como dos opiniones tan dispares en gente como afina a nosotros o que conocemos que no ocurre con otro juego que son más unánime si están bien si no están tan bien pero es que con este juego es que leo de todo absolutamente y ya tengo mucha curiosidad por ponerme yo con él y ver qué me parece a mí yo creo que se debe a que es bastante clásico clásico en sus mecánicas entonces hay gente que es bastante purista del survival horror yo soy bastante purista y me gustan esos juegos clásicos a tope con su control entre comillas ¿no? ortopédico y hay gente que cree que como estamos en 2017 pues ese no tiene que evolucionar creo que ya hay juegos que evolucionan el género evolucionan sus mecánicas y tal pero también tenemos derecho a tener un juego con mecánicas más clásicas donde las novedades pasan por eso por zonas abiertas o por su estilo artístico o por el crafteo o lo que sea y yo creo que ahí es donde radica la diferencia hay gente que quiere esa experiencia 2017 y gente que disfruta con ese sabor clásico que es casi bueno de la época de los 128 bits del Resident Evil 4 original como yo que a mí me encanta yo Juan la verdad es que me encantó probé el primero no lo terminé pero este me resultó curioso yo creo que tarde o temprano le terminaré echando el guante y me resulta curioso no sé si tú viste tantas semejanzas con Silent Hill pero tenía alguna y además por lo que pude ver y también leer en tu análisis había referencias cinematográficas incluso a series como Twin Peaks y no sé si lo hace con gusto si no lo hace con gusto no sé qué te pareció eso bueno yo Silent Hill lo veía por todas partes era un poco ya sabéis que yo sigo con mi trauma de Silent Hill entonces era como un poco quitarme esa espinita porque tiene muchos detalles de Silent Hill que yo creo que a los fans del género del terror les gusta mucho y como dices también de Twin Peaks bebe de bastantes partes y en lugar del plagio yo creo que requiere pues un poco de tacto hacerlo bien y creo que lo hace bastante bien con el homenaje eso tenemos un guiño son tres segundos pasas por un pasillo y dices a Twin Peaks y claro ya cuando realiza otro tipo de referencia o algún tipo de no sé de secuencia inspirada por Twin Peaks ya no lo ves como un plagio sino lo ves como esa referencia porque ya te ha preparado para ello cuando entras en el pueblo por primera vez pasas por un cartel que es tres cuartas partes de Silent Hill y yo creo que lo hace con bastante acierto lo hace con bastante tacto y normalmente la gente a la que nos gusta estos juegos así de terror las pelis de terror y tal también nos gusta las series de misterios y Twin Peaks yo creo que es algo que cuadra bastante bien con los gustos del público de Evil Within 2 muy bien Juan el análisis como digo hay vídeos hay un poco de todo del título que salió a la venta hace unas semanas lo tenéis en bandal.net si acaso paramos un momento contigo o si te apetece y tienes ganas vamos con el siguiente juego porque si hay uno de los títulos que yo estoy esperando en este 2017 es el de Assassin's Creed Origins que curiosamente además me he prometido no ni siquiera ponerlo en la consola hasta que no tenga la X el 7 de noviembre y entonces sí disfrutar de 4K etc. ¿Tú cómo has jugado a este título? ¿Lo has jugado dándole muchísimas horas en 4K? Todavía no, ¿verdad? No hay parche para esto Sí, tiene bueno el juego en Play 4 funciona no sé bueno, en Play 4 Pro no sé a qué resolución funciona exactamente pero vamos se ve súper súper nítido en una pantalla 4K tiene un buen antialiasis creo que no es 4K nativo pero vamos se ve súper bien y lo único que no tiene es HDR que eso yo ya con la tele lo necesito todo en HDR entonces es lo único que le falta que se parcheará el día 6 creo con el HDR tanto en Play 4 como en Xbox creo y eso es lo único que le falta pero al menos la resolución sí que la tengo aquí en la Play 4 Pro Ahí sí que tendremos ganas de verlo en su máximo esplendor pero quizás por lo que he podido leer de tu análisis no hace falta eso es la guinda del pastel pero en cuanto a recreación ambientación etc. este Assassin se supera es que la ambientación es una auténtica pasada yo lo comento en el análisis que a mí todo lo que viene siendo el antiguo Egipto la antigua Grecia la antigua Roma me fascina me encanta y lo que ha hecho Ubisoft es espectacular y estoy deseando que saquen el modo museo porque vamos no solo es lo que ves sino lo que aprendes porque te comentan muchas cosas tanto los personajes o las pantallas de carga te comentan muchas cosas sobre la vida en Egipto las ceremonias en Egipto y ya os digo que no solo el juego como tal que el juego está muy bien y entretiene pero es que como te transporta ese universo es un esfuerzo que hay que tener en cuenta yo Juan ya las impresiones finales pues bueno hablé un poco de lo que me gustaba mucho como la ambientación que quizás es lo que más destaque luego mis dudas con el sistema de combate que dije que no me acababa de habituar que no sabía si el problema era mío si era del juego si empezando desde el principio y asimilando las mecánicas poco a poco lo ves de otra manera creo que a ti tampoco al final te acabas de enamorar ¿no? el combate no el combate la verdad es que me parece un poco torpón teniendo en cuenta que es uno de los pilares de la aventura creo que que no responde todo lo bien que debería y que se hace un poco confuso y que no sé creo que han diseñado un combate que es un poco está un poco pensado para el uno contra uno y que obviamente cuando te tienes que enfrentar a varios enemigos no funciona tan bien no se juega mal obviamente te acabas acostumbrando y acabas jugando bien y sabiendo lo que haces pero la curva de aprendizaje no es la ideal para eso para una de las mecánicas básicas del juego ¿no? es como si me dices que el parkour bueno que te acabas acostumbrando pero que no responde bien creo que eso se debería haber medido mejor y no se ha hecho el combate creo que no se ha hecho todo lo bien que se debería pero bueno con unas cuantas horitas de juego al final ya te acostumbras y juegas sin problemas pero en cualquier caso mejor de donde veníamos ¿no? me refiero aunque no acabe de estar bien del todo mejor esto que lo que había anteriormente en la saga que eran unos automatismos de contraataques y demás que se acaban haciendo aburridos claro, claro el juego creo que mejora prácticamente en todos los aspectos de la jugabilidad te puede gustar alguna cosa más u otra cosa menos pero creo que eso que sí que hace un combate que acaba siendo más ágil más variado más profundo con diferentes armas con diferentes opciones que eso el combate es un paso a mejor solo que eso la respuesta inicial no es óptima pero que sí que cuando te acostumbras creo que te ofrece mejores opciones y más posibilidades a la hora de combatir ayer Juan yo estuve en la presentación del juego aquí en España y lo que estuvo comentando el director creativo del juego era que el combate efectivamente lo habían recho desde el principio porque querían cambios totalmente porque les parecía medio automático lo que había y tal y que lo que habían hecho en esta ocasión era que dependía el combate según el arma que llevases y según la posición que tuvieras respecto al enemigo y sí que dijeron que los enemigos te atacan siempre que no es como antes que esperaban de uno en uno a atacarte como en fila ¿es esta la sensación que te ha quedado a ti? sí eso el combate es bastante mejor pero yo creo que el fallo grande es que tú puedes bloquear a un enemigo pero bloquear o sea en plan fijar a un enemigo como objetivo pero esa fijación sirve de bien poco porque el personaje protagonista no hace por atacar no hace por moverse en esa dirección que sí que en los anteriores estaba demasiado automatizado y quizás pues le quitaba un poco de intensidad al combate lo que tú dices el enemigo venga ahora le pegas tú ahora le pegas tú pasándose el turno ahora te vienen tortas por todas partes yo que juego un difícil me he llevado más de uno y más de dos al final te tienes que acostumbrar tú a acercarte al enemigo atacar cuando está cerca a moverte tú en la dirección correspondiente porque eso yo que sé por ejemplo tú esperas que si está bloqueando o está fijándote en un enemigo tu protagonista ataque hacia él pero no no lo hace así que bueno es un tanto extraño pero al final te acostumbras y yo creo que al final eso las sensaciones son mejores y otra de las cosas que comentaba el director es el director creativo quiere decir es que lo que han hecho ha sido la inteligencia artificial le ha aplicado a cada personaje a cada combatiente y hasta a cada animal que hay en el juego unas rutinas es decir con una especie de vida propia que es algo que sí que hemos visto por ejemplo en el lleno celda pero en este caso se nota porque además claro lo han hecho porque como tú puedes con el águila planear en cualquier momento sobre cualquier zona la idea era que nos vieras a los personajes ahí parados sino que cada uno tuviera su lugar donde ir o tuviera sus rutinas ¿se nota esto en el juego? ¿da esa sensación de ser un mundo vivo realmente? ¿de ser un mundo real? bueno con los enemigos la inteligencia artificial de los enemigos es un poco discutible en plan yo que sé entro en una base a llevarme a alguien a rescatar a alguien y me ven me voy corriendo y me voy corriendo con una persona a hombros y no me alcanzan si a lo mejor tienes a alguien con flechas sí que te dispara pero si tienes a dos tíos con espadas no me alcanzan que sí que hay otras veces que lo hacen bien y se ponen a tirarse flechas se montan en caballo me persiguen tal cual y vale me cogen y reinicio y lo tengo que hacer bien pero eso la inteligencia artificial tiene algunos altibajos que me han llamado la atención y luego otros elementos sobre por ejemplo otros personajes y animales también sí que se sí que se ve lo que tú dices de que le han intentado dar esa vidilla y creo que lo han hecho con bastante acierto por ejemplo yo que sé estaba explorando y me veo como un cocodrilo ataca a un hipopótamo y luego se va o se lo come o lo que sea y luego pues te llevas tú el loot puedes saquear lo que te deje o yo que sé y van dando tan tranquilamente y viene un águila le pega un picotazo ahí a una gacela y se la carga entonces sí que ves cosas así o la gente pues yo que sé rezando en los templos o vendiendo en el mercado sí que se ha hecho ese esfuerzo por crear un entorno vivo solo que bueno los enemigos de inteligencia artificial mejorable yo te quiero preguntar bueno sé que lo mismo no me lo puedes responder pero el otro día en el streaming lo decíamos este Assassin's Creed se vende como como el retorno de la saga o al menos de los valores clásicos de la saga se ha dicho mucho y se ha hecho mucho hincapié en que esto es el origen que esto es el comienzo realmente lo que es el aspecto argumental has notado que sin decirnos nada dentro de lo que pueda esto tiene sentido encaja bien en el lore de la franquicia o es algo que han dicho venga por aquí vamos hombre yo creo que ya la saga llega a ese punto en el que tiene que decir un poco de bueno pues a ver como metemos esto por aquí pero creo que lo han hecho bien creo que si te gusta eso todo lo que supone Assassin's Creed yo creo que que si que te das cuenta que han hecho por contar un origen de de la saga y de los asesinos y tal ya os digo que eso no voy a entrar mucho en detalle pero bueno te puede parecer un poquito metido más con calzador o un poquito menos pero está bien queda bien yo yo la historia pues un poco así como la de la mayoría de entregas que te la pasas y si guay vale bien pero que ninguna te marca de por vida y está igual si me ha gustado como le han dado un poquito más de carisma al protagonista que hasta ahora los anteriores pues bueno los últimos sobre todo no tenían mucho pero pero si la historia cumple y y te ofrece un poco de de esos orígenes que que alguna gente espera en base al título del juego claro pero la doble historia de de la saga es por un lado el contexto histórico ¿no? que no lo hacen demasiado bien por ejemplo Assassin's Creed Unity era apasionante la revolución francesa y estaba totalmente desaprovechado luego la guerra entre asesinos y templarios que va por otro lado bueno que está un poco relacionada también con lo otro a veces y en esto que quizás sí que esta entrega sea interesante ¿no? el origen de los asesinos y demás pero como está llevado todo el tema de Cleopatra Julio César y todo este contexto histórico tan tan interesante que creo que la saga cuanto mayor es el contexto histórico en Assassin's Creed 3 lo que es la la guerra de independencia americana casi que peor lo hacen así que al final que esa situación te deja está desaprovechado están bien llevados estos personajes históricos es apasionante esta llegada de los romanos a Egipto este fin del imperio del antiguo imperio egipcio ¿cómo está esto hecho? hombre lo hacen un poco como excusa para crear personajes para el juego en ningún momento se convierte de verdad en el pilar narrativo se aprovecha esa situación histórica para crear un argumento en el juego pero no creo que te cambie la percepción de la narrativa por introducir esos personajes son personajes que tienen su rol determinado en el juego que hacen tal y hacen cual obviamente no vamos a entrar en eso pero vamos yo creo que el valor histórico está más por la ambientación y por las cosas que ves en el juego que por el rol que representan esos personajes históricos yo Juan te quería preguntar por el doblaje no sé si has podido ver que había bueno había actrices famosas como Clara Lago y he visto una pequeña muestra que tenemos ahí en el canal de Vandal y no sé no sé qué te ha parecido a ti yo me he quedado un poco frío otra vez y no sé cómo Ubisoft puede volver a cometer los mismos errores de coger a personajes famosos y hacer doblajes de un nivel cuanto menos cuestionable sí yo lo comenté en el directo que hicimos que eso sin llegar a ser del me estás nombrando mi reina de ya mítico yo creo que bueno que deja un poco que desear que habrá quien le guste tampoco eso es desastroso pero sí que te chirría que hay algunos personajes con un doblaje excepcional y otros con un doblaje mejorable se agradece por supuesto que el juego esté totalmente en castellano que puedas jugar sin subtítulos y que puedas ir a caballo sin perderte nada de la historia y eso es un juego enorme con un montón de líneas de diálogo un montón de texto así que obviamente se le aplaude por eso pero seguramente contratar a un actor profesional que se dedica a eso un actor de doblaje profesional le habrá salido más barato y el resultado probablemente habría sido mejor y encima para un personaje como Cleopatra pero bueno ellos sabrán cómo funcionan esas estrategias de marketing ahora tengo más hype ves lo que has hecho Juan ahora tengo más ganas todavía de tener la One X y disfrutar de es que no me resisto ni que sea unos minutos no sé qué hacer voy a dejar casi que sea el día 7 cuando lo meta el disco en la nueva consola en fin ya hablaremos sé que te tienes que ir que tienes que volver al trabajo así que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros para compartir estos dos títulos que teníamos muchísimas ganas que nos contaras tus impresiones un placer como siempre y eso voy al lío que tengo muchas cosillas que hacer que ya os escucharé todo el programa entero mañana a ver que las cosillas que se tienen que hacer son cosas que vais a ver vosotros en Vandal.net en los próximos días que os interesan no mucho lo siguiente así que nada gracias por estar con nosotros Juan un abrazo venga gracias a vosotros un abrazo y nos vamos con un título exclusivo de Nintendo Switch que ya se posicionó en lanzamiento en las navidades de 2017 sabemos que es uno de los grandes títulos y mira que hemos tenido en los últimos meses títulos remarcables para la Nintendo Switch exclusivos siempre o muchos de ellos first party y esta vez no iba a ser menos Jorge ha recuperado todavía más la ilusión en los Super Mario porque ha visto que se abre un nuevo camino que vamos a disfrutar de otras aventuras y que de momento la que estamos ahora que la que nos concierne el Odyssey pues un 9,6 que más se puede decir Jorge pues que se puede decir he hablado tanto de este juego en los últimos días y demás que ya se me acaban las palabras simplemente pues está ya a la venta cuando estéis escuchando este programa y nada animaros a que lo compréis a que lo disfrutéis si tenéis una Switch imprescindible si no la tenéis yo creo que motivo suficiente de compra para haceros con ella bueno eso no deja de ser evidentemente una excusa como otra cualquiera esta consola estamos hablando de que no tiene ni un año y ya tiene una serie de juegazos importantes así que yo creo que tiene un futuro brillante por delante y es una de estas consolas que creo que no te vas a arrepentir de haber comprado porque va como un tiro y si el primer año está siendo así con este Mario y con este y con Zelda y demás pues creo que tiene un gran futuro por delante así que creo que es una buena excusa si no te has hecho todavía con la Switch para decir mira ahora que llega el Mario me voy a hacer con ella porque es un juego que es una auténtica pasada como son los grandes Mario yo siempre digo que para mi Mario 3D World de Wii U no fue ese gran Mario que yo esperaba como a la altura de Mario 64 o Mario Galaxy y este Mario Odyssey si es uno de esos grandes Marios si es un Mario enorme gigantesco y que es refrescante lleno de originalidad y de grandes ideas y es lo que yo espero de los grandes Mario de los que marcan un antes y un después y de los que luego van a ser recordados durante muchos años y eso Super Mario Odyssey una oda a la diversión al mundo del videojuego su estado más puro la mecánica para mi esto me imagino que sea muy personal cuando pensáis en un videojuego que os viene a la cabeza hay gente que le vende a Tetris a otros Pac-Man yo cuando pienso en un videojuego lo más puro para mi el videojuego es saltar es tener a un personaje y pegar saltos y para mi por eso digo que Super Mario Odyssey es el videojuego en su estado más puro diversión alegría pasártelo bien jugar con una sonrisa en la cara disfrutar de cada pequeño detalle bueno es un juego divertidísimo constantemente y bueno a eso me refiero con la pureza del videojuego no digo que el resto de propuestas no sean videojuegos pero que para mi su estado más puro el videojuego es eso es coger a un personaje y dar saltos por un escenario y eso lo lleva este Super Mario a la enésima potencia con un juego que derrocha creatividad por los cuatro costados y que también comento en el análisis además que es una frase que ha gustado mucho pues es una hora populista pero sinceramente que lo pienso que llevamos unas semanas un tanto negativas en el mundo del videojuego que si muchas noticias malas que si cierran vírceras que si los juegos en primera persona están en peligro que qué va a ocurrir que si los micropagos que si las cajas de botín que si los juegos con conexión permanente como que al jugador veterano o tradicional se lo están poniendo como muy complicado le están dando como muchos motivos como para alejarse un poco de este mundillo y que como si nos estuvieran repeliendo a los jugadores ya que tenemos cierta edad y este juego te hace reconciliarte con los videojuegos con este mundillo que a lo mejor puede estar desencantado todo nos ha pasado que tenemos épocas en las que nos apetece jugar más o menos tenemos rachas a veces incluso duran meses en los que no te apetece jugar a nada porque nada te despierta pasión o interés o te estimula a veces incluso te obligas a jugar porque se lleva mucho sin jugar a nada me voy a poner con este juego y yo creo que este es uno de estos títulos tan rotundos tan divertidos que te pueden hacer reconciliarte con los videojuegos si andas un poco desencantado te pones con Super Mario Odyssey y se te olvida todo y no haces más que disfrutar divertirte y decir vale por esto me gustan los videojuegos tanto este es uno de esos motivos por los que me apasionan y por los que llevo tantos años disfrutando de esta forma de entretenimiento y creo que eso es lo mejor que se puede decir de un videojuego que sea capaz de reconciliarte con el medio e incluso eso de decir vale por esto me gustan tanto los videojuegos por esta diversión que me transmiten y esta felicidad es lo que más me transmite a mi Super Mario Odyssey cuando estoy jugando ya no solo diversión que yo me puedo divertir de muchas maneras explotando burbujas de un plástico pero sobre todo felicidad es un juego que me llena e incluso me ha llegado a emocionar en algún momento porque Super Mario Odyssey celebra los videojuegos como tal y celebra la saga 30 años de Super Mario como siempre reinventándose estando en lo más alto marcándose jugazo tras jugazo no hay una saga igual sin alcanzarla en el mundo de los videojuegos no se puede comparar con ninguna otra y bueno es un auténtico baño de nostalgia para los que hemos disfrutado durante muchos años de esta serie lleno de guiños de referencias de bueno hay auténticas barbaridades en ese sentido como Nintendo se pone los guantes de la nostalgia y te golpean la cara y en el estómago de una manera salvaje porque sabe apela al jugador veterano sabe lo que le va a emocionar lo que le puede hacer gracia lo que le puede tocar en la patata y lo hace de una manera salvaje este juego y es eso a mi me ha llegado incluso a emocionar en algún momento y es eso es toda una celebración de la saga de los videojuegos y de la pura diversión así que poco más tengo que añadir pero Jorge tú dices que es un homenaje a toda la saga y tal pero en cambio tengo que rompe totalmente con los juegos anteriores de Mario y es que lo mete en un mundo real y esto además yo recuerdo que había como bastante prevención al principio las primeras veces que se vio pero en cambio parece que tú lo dices como si Mario hubiera estado toda la vida en nuestro mundo real encaja también realmente si es curioso es muy atrevido en lo artístico en decir venga meto aquí ahora de repente personas reales coches dinosaurios un perro casi fotorrealista con elementos de dibujo animado esto es una mezcla extrañísima que de hecho a mi me chocó mucho la primera vez que lo probé en el E3 y lo comenté que no me acababa de convencer esta mal gama de estilos artísticos pero luego cuando te metes en el juego te deja llevar por lo que propone por su propuesta por esa locura que plantea y al final es que te comes todo con patatas te da igual todo te lo estás pasando tan bien te parecen todo tan divertido esa locura de ideas de estilos artísticos de distintos tipos de música es que al final te entra todo y es curioso aquí se nota mucho el relevo generacional este que ha dado Miyamoto Miyamoto este juego no lo hubiera firmado jamás la saga tenía como unos estándares en cuanto a ambientación en cuanto a lo que se podía no se podía hacer era ciertamente rígida y en cuanto han cogido la batuta a otros creadores más jóvenes de Nintendo ya se notó en Super Mario Sunshine que era un juego bastante atrevido dentro de la saga al meterte con esta mochila que echaba agua y que es algo que no gustó demasiado Super Mario Galaxy también era un juego muy creativo y aquí ya es totalmente rompedor aquí ya les da igual yo creo que Miyamoto ha dicho venga chavales haced lo que queráis y pasadlo bien y es un juego que se suelta la melena de una manera salvaje y que a mí me ha entrado todo con patatas yo a mí no he visto nada que no me haya gustado lo de recorrer este Nueva York aquí pues yo que sé es que es divertidísimo te empiezas a ves a estos señores vestidos de traje y te subes en su cabeza y le golpeas y tienen reacciones y no sé es que es un juego divertidísimo y es curioso que sí que es cierto que es bastante atrevido en ese sentido pues entonces la gran pregunta del año es Breath of the Wild o Mario Odyssey bueno espera que eso toma aire si quieres vete a tomar agua piénsalo no es una pregunta menor es una pregunta complicada y son juegos incomparables porque uno es un plataformas otro es una aventura de rol y acción de mundo abierto son juegos muy distintos entonces decir que uno te gusta más o otro depende mucho de gustos personales hay gente que le gusta más los plataformas como a mí hay gente que prefiere las aventuras tipo Zelda pero si es cierto que si nos metemos a compararlo nos metemos en el barro Zelda es un juego muchísimo más arriesgado muchísimo más rompedor con las bases de la saga muchísimo más atrevido y en ese atrevimiento en mi opinión comete más errores y más fallos o sea hay que valorar muchísimo lo que rompe lo que se atreve lo que arriesga pero en ese camino para mí cometía muchos errores ya comentaba que las mazmorras para mí dejaban que desear los peores jefes finales de la serie la historia estaba muy diluida y un poco mal contada y luego evidentemente cientos de virtudes en cambio Super Mario Odyssey es un juego mucho menos atrevido en ese sentido más tradicional arriesga menos en lo jugable y es mucho más redondo entonces como que son propuestas muy diferentes incluso en eso en la base uno quiere atrever y romper con todo romper con las bases de la saga y el otro no el otro simplemente quiere hacer las cosas de una manera redonda quiere proponer una nueva idea como es esta gorra que lanzas a los enemigos y demás pero es un juego más conservador entonces para mí Super Mario Odyssey es un juego mucho más redondo pero no diría que necesariamente mejor que Zelda porque Zelda es un juego más atrevido así que bueno son propuestas diferentes y sobre todo perfectamente compatibles Super Mario Odyssey ya está entre nosotros teníamos muchísimas ilusiones parece que se van confirmando ahora aparte de lo que ha comentado Jorge en los últimos minutos ¿por qué no nos decís que eso está apareciendo? aquellos que tengáis una Switch que le estáis encontrando de bueno o de malo también a esta nueva aventura de Mario sí además que como no está Alberto que siempre manda esa pregunta ya al final del programa en la que la gente opine de tal tema pues lanzamos me apetece muchísimo saber qué les está pareciendo a los oyentes Super Mario Odyssey porque estamos aquí siempre damos nuestras opiniones de los juegos y demás y me apetece tengo muchas ganas de saber qué sensación se está transmitiendo a todos aquellos que empecéis a jugarlo este viernes si os está haciendo tan felices como a mí si os está emocionando y es un poquito el tema de esta semana en los comentarios es decir qué os está apareciendo este Super Mario Odyssey y que eviten spoilers porque dices que hay momentos en los que mejor no saber nada claro hay sorpresas y cosas que no te esperas y pues son de sentido común no querer estropearse a los demás lo que pasa que hay gente muy malvada por internet que va a tener ganas de estropear la sorpresa simplemente fastidiar son trolls que bueno que hay que tener cuidado que no te fastiden por eso yo recomendaría que no tardéis demasiado en pasaros el juego ya habrá tiempo de patear los niveles de tiraros horas consiguiendo cada luna pero no tardéis demasiado en ver los créditos no vaya a ser que os estropeen alguna de las sorpresas que hay en el tramo final del juego pues la pregunta está servida para los próximos días tomamos el relevo Alberto ¿qué os está apareciendo el Super Mario Odyssey? ¿vale? y la próxima semana lo comentamos dicho esto hoy no va a poder hacer comentarios Alberto porque ha dicho que no tiene tiene un apagón y no va a poder estar con nosotros ya en el final del programa y tampoco vamos a hacer comentarios preguntas mejor dicho que tenemos aquí guardadas son unas cuantas pero la próxima semana las hacemos dedicamos el tiempo que haga falta lo que pasa es que ya sabéis que esta época del año es muy complicado compaginar todo ya llevamos un montón de minutos de programa y nos tiraríamos todavía media hora más para evitar esto lo que vamos a hacer es pedirle a Alfonso que nos diga los lanzamientos de esta semana que muchos ya los tenemos en la mente y los hemos repasado en este capítulo número 9 de Banda al Radio pero hay algunas cosas más ¿verdad Alfonso? bueno pues sí una semana flojilla la verdad que no se ve que se está preparando ya para los siguientes títulos así que vamos a hablar de ellos yo creo que que bueno no será recordada yo creo esta semana no 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 gracias Alfonso nada lo dejo aquí ya venga vete a grabar lo que tengas que grabar que estamos esperando y ya ah no venga va tira pues nada hemos tenido juegos curiosos como Numantia que ha salido para Playstation 4 un juego interesante la verdad para los fans del género también hemos recibido Destiny 2 en PC una versión que ya sabéis que es idéntica a la de consolas pero con una mejora gráfica sustancial así que nada llega por primera vez y se agradece así que los que estéis ahí deseando pues ya ya podéis jugar a Destiny 2 en PC también llega Just Den 2 2018 perdón y llega para todas las plataformas la voy a decir porque me ha hecho muchísima gracia sale en Playstation 3 Playstation 4 Switch Wii habéis oído bien Wii Wii U Xbox 360 y Xbox One o sea me parece una locura también recibimos Assassin's Creed Origins que ya la habéis oído esta nueva entrega de Assassin's Creed que se ambienta en Egipto y muy interesante Super Mario Odyssey para Switch que poco más se puede decir que todas las bellas palabras que ya ha comentado Jorge y Warface Team 2 ese videojuego de nazis que bueno pues ya sabéis ambienta en un futuro un poco alternativo a lo que sucedió realmente y ahí está la triple entente ese Origins ese Odyssey y ese Wolfenstein que son pues seguramente tres de los mejores juegos del año en una misma semana y más concretamente en un mismo día así que nada no os agobiéis que el año es muy largo y no hay que jugarlo ni comprarlo todo el primer día así que ir distribuyendo vuestro tiempo muchísimas gracias Alfonso contigo ya empezamos a la ronda para despedirnos la próxima semana más hay más juegos esto no ha acabado ni mucho menos pero estamos en un punto álgido esta semana era una de las semanas de referencia que todos teníamos en la mente hay algunas más y habrá sorpresas habrá decepciones como siempre ocurre no vamos a inventarnos nada nuevo Alfonso descansa no, no descanses todo lo contrario trabaja muy duro y luego si quieres descansa que nos tienes que enseñar algo uff bueno ya ya lo tenéis en la web o sea que ya podéis entrar y verme a mí ese mi cara mi jepeto que la verdad es que no os perdéis mucho pero bueno ahí me veis a mí que no soy el más importante en el vídeo que vais a poder tener en Vandal así que ya sé que me envidia José pero decirlo que no lo estoy diciendo desde que habéis empezado con el simpetismo que tiene la buena X en casa vaya ya lo ha desvelado pero si era una sorpresa y luego ya habla de los trolls y que estropean las sorpresas ¿has visto? no mantiene la ilusión yo me han dado yo me han dado tráfico a la web y Jorge voy coteándolo si es que van a ir a la web y no van a saber que buscar si hay que decirlo que ya tenemos x1x en la redacción de Vandal podéis ver el unboxing todavía no podemos contarnos que nos ha parecido o análisis o así pero al menos si podéis ver ahí en un vídeo como lo bonita que es la consola ala efectivamente pues que pases unos cuantos minutos siente la envidia que tenemos todos y todas las que queremos esa consola ya en casa y nada que gracias hasta la próxima semana Alfonso venga un saludo muchas gracias Sara tú el Super Mario Odyssey ya lo tienes o lo tendrás ¿no? pues estoy en ello lo que pasa es que está complicado de muchas cosas de las que tirar este mes hay que elegir bien pero Jorge me ha convencido prácticamente bueno eso quiere decir que en algún momento cuando tú puedas ya le darás las horas que necesite esa maravilla que según cuenta Jorge y le creo al 100% que además por lo visto en la Barcelona Games World en los stands que había pues qué maravilla por cierto no curres no trabajes demasiado o pásatelo bomba si acaso si quieres de la forma que desees trabajando o no en la Madrid Game Experience ¿no es? Madrid Game Experience sí bueno ya sabes lo que dicen Sarna que a gusto no pica venga pues nos lo cuentas la próxima semana a ver cómo ha ido de todas formas supongo que habrá un resumen y referencias en Vandal.net ¿no? estas próximas horas por supuesto sí sí vamos a tener hay crónicas y vamos a tener vídeos y un montón de cositas perfecto un beso gordo Sara gracias y seguimos con las despedidas que me queda por aquí Enrique García que debe estar con alguna alguna historia que no quiere contar porque también debe ser algún juego de esos que nos hablará más adelante Enrique que hasta la próxima semana pues nada hasta la próxima semana mi única historia ahora mismo es jugar al Mario cuando me llegue el señor de Amazon eso eso mañana alguien va a llamar a tu portería y le vas a abrir enseguida sí sí instantáneo venga pues hasta la próxima semana y nos cuentas también qué te ha parecido se lo hemos pedido los oyentes pero también te lo pediremos a ti y quien lo tenga más yo también daré mi opinión sobre este juego vale ok adiós y me queda pues me he quedado solo Jorge porque Alfonso lo ha despedido sí Sara también Enrique también Alberto no está Juan se ha ido Rubén no se ha dejado estamos tú y yo solos Jorge pues muy bien aquí nos hemos quedado vaya semanita vaya oye sacas una birra tú o la pongo yo a ver cómo la quieres yo ahora me la voy a tomar sinceramente porque menudo día desde me acosté a las 3 de la mañana ayer para acabar todo lo de Mario me levanté a las 8 y pico son vamos cerca nos vamos acercando a las 11 de la noche terminando de grabar esto yo creo que me lo he ganado esta semana y ahora voy a voy a hacer una cenita chula y me voy a tomar una cervecita a vuestra salud descanso merecido hasta la próxima semana Jorge hasta la semana que viene y espera que hay que gipear también un poquito que vale que esta semana parece difícil de superar pero que va a haber cosas muy interesantes la que viene porque no hemos hecho el análisis de Goldfesten el Call of Duty está por ahí cerca y otras sorpresas a ver bueno pues nos ha quitado la sorpresa de la Xbox One X que se va a hacer el unboxing y ahora nos da esto bueno pues que descanse mucho gracias Jorge y yo me despido la verdad es que me encantaría ponerme a jugar tres juegos a la vez ahora así que como hemos dicho en algún momento hay que priorizar pero lo importante es que tengamos donde elegir y que eso ya esté a la venta y no tengamos que esperar en una posible fecha a ver si se retrasa no 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 esos juegos ya están a la venta los podemos comprar y los podemos disfrutar así que que cada cual haga lo que más quiera o pueda hasta la próxima semana adiós un abrazo